Yo ya no me puedo quejar, al menos ya he hecho top 8 en este torneo, y hacer top 8 ya es entrar ahí en lo mejor, ¿no? Podríamos empezar a hacer apuestas, sí, no estaría mal. Venga, va, pues empecemos a jugar. Emufa, por cierto, ¿tengo yo una lista de amigos o te he bloqueado? Es broma. No, Emufa no lo tengo en la lista de amigos. Le tengo que añadir. Ah, sí, sí lo tengo en la lista de amigos. Emufa, ¿qué pasa? Uy, a Emufa no le va al wifi. Píllate el Hades, te va a gustar, además tiene personajes de la mitología griega y los diálogos están curradísimos. Es que son 30 eurazos. Es que ayer estaba hablando de no tirar el dinero en cosas superfluas, y precisamente ya le hablé de eso, ¿no? En el directo. Y me da un poco de rabia tirar 30 euros en un juego que dentro de 6 meses va a valer 50 céntimos en Steam, porque ese juego es de los que valen 50 céntimos. Venga, pero, ¿sabéis lo que pasa? Que Nox Game ayer compró 500 cofres. Hace unos meses me dijo, gástate 100 euros en este ratón, y yo me lo compré. Porque no sé por qué, Nox Game debería ser la persona de la que menos te fiases del planeta. Y sin embargo yo voy de él y me fío, no sé por qué. Me compré el ratón, así que ahora a Nox Game le voy a hacer caso y me voy a comprar el Hades. De hecho, de hecho voy a abrir el Discord. ¿Hay un aquí por 15 euros? Ah, vale, lo voy a mirar entonces. Voy a mirar una aquí. Es que en Steam vale 30. Emufa, ¿qué pasa contigo? Ah, ya se ha conectado, ya se ha conectado, vale. Mira, te iba a dar... te iba a dar por perdido directamente. Te íbamos a dar un Game Loss. Si suena muy alto los efectos del juego, sabéis que siempre tengo los efectos del juego quitados. Si suena muy alto me avisáis. Además ese juego está muy currado, no va a bajar así de gratis. Claro que me tienes en la lista, dice suerte. No la necesito. No la necesito, Emufa. Te voy a machacar. Voy a jugar con el mazo que subí ayer al canal, el Adimir Control. Nada, deseadme suerte que la voy a necesitar, que Emufa va a jugar su Monoblack Devotion. De hecho debería haber elegido un mazo en función de su Monoblack Devotion. Pero bueno, no lo he hecho. Vamos a jugar con lo que sea. Como digo, siempre tengo quitados los efectos del juego, ¿vale? Si veis que suena muy alto los efectos del juego, me lo decís si los bajo o los quito o lo que sea, ¿no? Buah, ya ganamos, ahora ya salimos nosotros. Bueno. Nos la vamos a quedar. Vamos a buscar... Ojo, que esta tierra entra girada y esta también. Hombre. Deusdani, muchísimas gracias por esos 10 cofres de la colección básica. Empieza el festival, suerte con ellos. Chardillao me dice, pero juega el torneo con la Free to Play. Es que es de histórico. Podría jugar con la otra Free to Play, que sería... La Boros Ciclo. Podría haber jugado a Boros Ciclo. Te puedes exiliar tus propias cartas y, por tanto, robar. O sea, yo ahora mismo puedo jugar esto. Exiliarme mi tierra. Y robar carta. Emufa se te ha colado en tu red Wi-Fi y te está viendo las cartas. La verdad es que no hace falta que se cuelen mi red Wi-Fi para que vea mis cartas. Pues empezamos mal porque... Porque no tenemos tierras. Pues nada. Digo, si me ha pillado, dice. Suerte, no la necesito. Domingo, dos segundos después. Vale, deseadme suerte, que la voy a necesitar. Y de hecho, no la tengo. Vamos a gastar counters aquí, yo creo. Sí, porque tenemos varios a esparcir la esencia. Yo creo que tenemos que hacerlo. Necesitamos robar tierra, ¿eh? O perdemos ya, o sea... Ey, buenas noches, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me alegro de verte por aquí. La verdad es que tenemos un poco de todo. Me voy a esperar un turno. Me voy a esperar a ver qué hace él. Porque como tenemos un esparcir la esencia para criatura. Y un negar para no criatura. Incluso el removal si queremos. Nos podemos comer el ataque tranquilamente si es que lo hace. Ahora veremos qué es lo que hace. Cuatro de mana. Yo creo que este ataque hay que comérselo. Oh, interesante. Esto solamente se puede jugar a velocidad de conjuro, ¿verdad? Vale, como es la jugada que él quiere hacer, se lo voy a matar. Se lo voy a matar. O sea, él quería hacer esta jugada, ¿vale? No quería jugar algo de la mano, sino que quería sacrificar al escorpión. Así que por eso le mato el labor de monos, para quitarle esa posibilidad. Sé que me expongo a que me juegue o lo que sea y no tengo counter. Pero bueno, es lo que hay. Vale, si robamos un par de tierras. Seguidas. Para poder hacer counters, etcétera, etcétera. Vamos a buscar una isla. Sin duda una isla, sí. Le he quedado solo tres cartas en mano. Malas noticias. No es una tierra. Voy a ciclar esto, yo creo, y vamos a bloquear a la sacerdotisa esa. Es que aquí también me vuelvo a exponer otra vez más, pero es que el habernos quedado atascados de tierras es lo que tiene. Es probable que tenga un removal para el token, es probable que nos clave algo muy gordo. Mira, tierra que entra girada. Pero también tiene amenaza, ¿verdad? Tiene amenaza el bicho. Pues nada. Me he girado, me he girado y no me tendré que haber girado en ese turno. Qué suerte ha tenido ahí, que no me he dado cuenta. Pues a lo mejor hemos perdido ya. Esta jugada ha sido bastante mala. La habríamos contrarrestado el comerciante y no haber ciclado esto. Qué lástima. Sí, que alguien me mande tierras, por favor. Creo que ya hemos perdido. Madre mía, me parece lamentable lo que acabo de hacer. Nos hemos quedado muy atascados. Deusdani le sale la carta que no hace nada, lo siento, Deusdani. Vamos a bloquear un poquito, que nos quedan muy pocas vidas. De hecho, solo con que mueran los escorpiones ya hemos perdido la partida. O sea, que la partida ya está perdida. Él solo tiene que atacar ya. Solo tiene que atacar lo que vemos aquí. Nos pasan cuatro, nos quedaríamos a tres y básicamente pues habríamos perdido. Pero bueno, vamos a ver. Paco dice que su madre dice que siempre estoy perdiendo. Ahora nos podría... Nos podría salvar... Creo que no hay forma de salvarse de esto, ¿verdad? Sí, la verdad es que... Joder, qué mal, qué mal esta partida. Pues bueno, el banquillo es un banquillo preparado para usar el hada de los deseos que lleva el mazo. Entonces no vamos a poder hacer nada, ¿no? Bueno, me podría meter quizás esto. Yo creo que merece la pena metérselo de base. Vamos a meter la cosa esta. Han 5003, la carta que no hace nada, lo siento. Como digo, repito. Me voy a meter el removal. Me voy a meter un acontecimiento de extinción para poder frenarle un poquito más. Y... Y yo creo que simplemente ese acontecimiento de extinción puede ser suficiente. ¡Ey! Ariel Lerhardt, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Vamos a ver qué quitamos. Hombre, los negar no son muy buenos. Voy a dejarlo en un solo negar. Nada más. Porque es un mazo del suyo de criaturas. Nada más. Muy simple. ¡Ey, Magicanarias! Ah, bueno, Magicanarias, te saluda antes que has hecho la suscripción. A ver si no nos quedamos atascados en esta partida. Yo creo que si tenemos un poquito de suerte, con un poquito de suerte, venga, nos la vamos a quedar. Con un poquito de suerte es casi imposible que nos gane. Porque nuestro mazo es un mazo de anticriaturas. O sea, no debería poder ganarnos. Entonces, ya digo, a ver si tenemos un poquitito de suerte. Joder, te gustan y también con lo de Celta y Melilla. Omega Extremus. El mazo lleva un hada, nada más. Vale, esto me fastidia un poquito, ¿eh? A ver qué es lo que nos quita. Nos quita la tierra. Como me quedé atascado de tierras otra vez en esta partida. Oh, menos mal. Porque ya sería muy mala suerte, ¿no? Venga, vamos a intentar robar cartas con los inventarios frenéticos a ver si podemos encontrar algo, ¿no? Discontroller pregunta de cómo funciona el torneo. Es eliminatura directa. Volk contra Discontroller, pues el que gana pasa a la semifinal. Y el que no, pues disputa los siguientes puestos. Ahora voy diciendo yo los emparejamientos. Es bastante sencillo. Uh, esa carta sí que no me la esperaba. Es buena esa carta. Yo en las Monoblack y tal también la estoy jugando. Oh, una tierra. Aunque juegas contra gente, ese mazo lo tendrías que poner más removal masivo. Unos tres... No sé qué. Es el mazo de Jesús, tal cual. ¿Domingo has probado a jugar alguna Among Us en stream? No, no he jugado a la Among Us. Es que es un juego muy complicado para mí. Yo creo que nos podemos quedar así. Ahora ya sí que tenemos un poquito más la sartén por el mango. Entre el acontecimiento de extinción... Ya tenemos un removal. El Hada. El meta ha cambiado y ahora se llevan más bichos. Yo tuve que subir de dos a tres removal, pero bueno, tranquilo, no pasa nada. No me preocupa mucho. Solamente estoy jugando por divertirme, ¿sabes? Juego el mazo que me apetecía y ya está. No me estoy estresando mucho con ello. Vamos a robar en respuesta a ver si encontramos... Mira, dos tierras. ¡Zas! Estaba pensando, a lo mejor debería haber buscado la tierra antes de robar. Pues puede que sí. Vamos a buscar el segundo mana negro, que no tenemos todavía. Vale. Aquí podemos incluso comernos un ataque más. Y bajar a nueve. Yo creo que podemos hacerlo. ¡Sí! Y bueno, exiliar todas las criaturas de coste par con el acontecimiento de extinción. Voy a pasar el turno. Me voy a arriesgar aquí un poquitito. Comemos seis, bajamos a nueve. Vaya hombre. Qué casualidad, ¿no? Remordimiento angustioso. Lo ha jugado en el momento adecuado. Y nos quita el esparcir la esencia. Eso sí que me ha dejado un poco... Anonadado. No me lo esperaba. Vale, le quedan tres de mana. Vamos a ciclar... Esta cosa. Y estamos un poquito obligados a bloquear, yo creo. Me bloqueará ahí. Nos entran cinco. El bicho va a volver. Y nos va a quitar una carta de la mano. Pero no importa mucho cuál nos quite. Porque vamos a poder matar el bicho que queramos el siguiente turno. Tenemos problemas, ¿eh? Pues tenemos problemas. No sé cómo voy a lidiar con esto. No se me ocurre ninguna forma de salvar esta situación. Tres y tres, seis. El problema es que tengo un hechizo de... No puedo hacer doble hechizo. Quiero decir, no puedo guardarme el counter a lo que juegue después. Madre mía. Vamos a hacer solamente esto. Estamos jugando best of three, pero es que ya he perdido la primera partida súper rápido. En la primera partida me he quedado atascado. Y en esta segunda no estoy pudiendo hacer nada. Bueno, si ataca así la cosa no sería tan grave. La verdad es que quizás debería haber jugado con un mazo serio, ¿no? En lugar de hacer el friki siempre con mazos malos. Siempre hago lo mismo. Y claro, al final lo acabo pagando. Venga, el siguiente torneo que juguemos sí lo voy a jugar con un mazo de verdad. Para ganar el torneo y demostrar que puedo ganar alguna partida, ¿vale? Porque siempre cojo el primer mazo que pillo y la lío, claro. Sin haberlo ni jugado, ni practicado, ni visto prácticamente nada. ¡Ey! Anda, no me he dado cuenta de esto. Si pincháis sobre el público, destruís al público. Mira, mira, mira. Joder. Vale. Nos quita una carta de la mano. Qué oportuno es quitar cartas. No me lo esperaba. Si no me había fijado en esto, que se puede destruir al público. ¿Qué nos ha quitado? El asalto de Agra. Vale. Y juega un Elaborademonios. Que hasta me vale que lo juegue. Vale. Me da turno. Vamos a robar carta. Y claro, de lo que no he pensado... Vamos a reciclar esto. Es que claro... Vale. Este robo está bien. Matamos eso. Recuperamos esto. Pero perdemos después. Decimos coste par. Tiene que matar esto también. Venga, pues matamos eso también. Nos hace de una vida de dos. Ahí va, espérate. Bueno, es que... Buena partida, ¿por qué? Ya ha ganado, ¿no? Nos tira el ese y perdemos, ¿no? Bueno, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer, joder? Mira que me parece... Me parece... No me parece un buen mazo el mazo de Mufa. La verdad es que me parece que simplemente tiene una suerte gigantesca. Pero siempre nos gana. O sea que no será solo suerte, ¿no? ¿Será que algo bueno tiene que tener? Pues nada. Ya hemos palmado. Bien fácil. No sé quién ha puesto eso. No me ha dado tiempo a verlo. Pero no me ha hecho ninguna gracia. Nada, 0-2. Palmo. Con el Mufa no puedo. Lo que voy a hacer es a partir de ahora jugar un mazo serio de verdad. Y ya está. Porque así no se puede. No se puede que no consiga ganar ninguna partida bien ganada. Nico dice que el mazo de Mufa es buenísimo y siempre lo demuestra. La verdad es que sí que sí lo demuestra. Pero yo creo que es simplemente pura suerte. Pura, pura, 100% suerte. Porque es un mazo que no veis en ningún sitio y que nadie juega porque no es buen mazo. Pero llega aquí y tiene muy mala suerte. No te enfades. Pilla a des y mata a demonios. Es que es lo que voy a tener que hacer. Lo que me da rabia es que eso. Me da un poco de pena por el Mufa. Porque va a creer que el mazo es bueno. Va a ir por ahí. Y claro, no me va a ganar ni una partida. Pero bueno. Hansen, con el tresñorado TR podría salvar esta partida. Y es que le ha salido todo redondo. En la primera me he quedado atascado. Y en la segunda justo carta a carta. Lo que iba cortándome, me quedó en las jugadas que tenía que hacer. Ha tenido muchísima suerte. A el Mufa no le voy a dejar ganar ni una sola partida más contra mí. ¿Por qué no? Porque se acabó. En serio. ¿Hay algún resultado más? ¿Alguien más ha puesto el resultado? Me he picado. Sí, sí, sí. Porque da una imagen errónea de lo que es la realidad. Muy errónea. Da una imagen muy errónea de lo que es la realidad del juego. Así que... Hacemos una revancha con un mazo de verdad juego. Y le gano 10 seguidas. ¿Qué es eso? Lo podríamos hacer. Cojo un mazo de verdad y le gano 10 seguidas. Pero lo vamos a hacer en los siguientes torneos. No os preocupéis. Ah, y Fer pregunta que si voy a pillar el previo de Calades. Supongo que sí. Supongo que sí lo pillaré. A ver si anuncian una fecha de salida de la colección o alguna cosa. Porque... Sí, bueno, Calades ya veremos. Sí, en principio sí. Es que no he mirado muy bien qué es exactamente en qué consiste. Eran unos drafts, ¿no? Y cosas de ese estilo. El Eneif, el Eneif, no me pongas ya he puesto el resultado, sino pon el resultado. La colección no han dicho en qué fecha sale. Lo que han dicho es cuándo sale el pago. Tú puedes empezar a pagar esa colección a partir del 5 de noviembre, pero la fecha de cuándo sale la colección no la han dicho. Así que bueno, ya cuando se acerque la fecha lo veremos. El Eneif 2-1, vale, gracias. Es que era más fácil poner el resultado que decirme que te lo habías puesto. Vale, Eneif gana 2-1 a Ever. Ahora cuando vayamos teniendo el resto de resultados lo que hacemos es los emparejamientos de semifinales. Que en semifinales tenemos ya a Emufa en la primera semifinal, bueno, en la segunda semifinal, mejor dicho. Y a El Eneif en la primera semifinal. O sea, es decir, bueno, ya está puesto. Y dice Dimir Deez, está Tild... Que va. No pasa nada. No os pongáis nerviosos, tranquilos. Ya me he olvidado. ¿Qué ha ocurrido? ¿Algún resultado más? Eneif 2-1... ¡Ey, Heredor! Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, Jesús intuyó que ha perdido. No ponen el resultado, pero está poniendo que le han aplastado, así que supongo que ha perdido, ¿no? Venga, va, pasamos a la siguiente, entonces. Wolf Midnight va a formar parte de la primera semifinal contra el Eneif. Ahí estamos. Y... Y 2-0 para Jesús. Vale, pues Jesús... O sea, 2-0 pierde Jesús, entiendo, ¿no? Y Jesús jugaría contra Eber, entonces. Ahí está. Vale, pues ahora juegan Jesús contra Eber. Y nos queda el resultado entre Volk y Discontroller. Vale, gracias Jesús por ponerlo. Emufa dice... Emufa, hasta la carta ha llegado, y que el machito... El machito Jesús perdió 2-0. Ya, ya, tranquilo. Ya lo sabíamos. Y bueno, de Volk... Volk últimamente está jugando mazos de control muy lentos, porque la semana pasada ocurrió lo mismo, y se fue súper largo también sus partidas contra Discontroller. De momento están ahí jugando. Pues voy a jugar una cosa. No sé si está Tiglutic por aquí, pero Tiglutic me hizo un encargo, y era que montase un mazo con el cangrejo. Y he montado un mazo con el cangrejo. Lo vamos a ver mientras juegan Volk y Discontroller. Emufa, el nacimiento... Emufa gasta el nacimiento de Melendi. Lo del nacimiento de Melendi es así. Sé que no es un gran deck, pero tanto van a ayuda, jaja. Pregunta a Mano Larguero. Domingo, ¿has visto el nuevo Monogreen Food que salió? No, no he visto. Ah, con el lobo. El otro día estaba repasando la colección. Estaba repasando las cartas que hay en estándar, y dije, anda, el lobo feroz, el de los tokens de comida que hace luchar y tal, ese lobo, la gente se ha olvidado de él, y ese lobo es bastante bueno. Y pues mira, no he visto ese mazo del que hablas, pero no me sorprende que ese mazo exista. ¡Ey! Buenas, Joseja, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¡Uf! ¡Uy! El removal y lo he tirado para abajo. Eso significa que tiene mucho removal, claro. Tenemos toda la curva. Coste 1, coste 2, coste 3, coste 4. Sabéis que este bicho pega de 17, ¿no? Tiglutig me encargó que montase un mazo con el cangrejo, con Karyx, la isla y la bunda. Y estuve pensando, vale, pues un mazo de muros, claro. De hecho aquí ya pegamos de 7. A ver, Han5003, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. ¿Por qué no se juegan mazos con los dioses de Eteros? Porque son muy malos. Pero tranquilo que ya se jugarán porque los dioses de Eteros son muy malos en general. Son muy malos en general. Son muy malos en general, todos. Pero Tasa no es tan mala per se. O sea, Tasa no es tan mala por sí misma. O sea, es una carta jugable, Tasa. Tasa es jugable. Así que volverá con Tasa. Y el problema de Elliot es que si no hay una White Winnie buena de ganar vidas, o si no hay un mazo en general bueno de ganar vidas, pues Elliot no sirve. Ese es el problema. Una lástima. Porque supongo que nos va a bloquear. Me podría haber quedado con el Tetsuko este. O sea que, si no nos tira un quitacartas, si no nos tira un quitacartas, al Tetsuko hemos ganado la partida. Vamos a ver si hay suerte. Pues eso, que en general los dioses de Eteros son malos. Lo que pasa es que son sinérgicos. Si hay un mazo con habilidades de entrar en el juego, pues se jugará Tasa. Si hay un mazo de ganar vidas bueno, pues se jugará Elliot. Pero si no los hay, no se juegan. Eso es lo que quería decir, resumiendo. ¿Qué ha dicho por aquí Emufa? Claro, que me tienes en la lista. Suerte. Ah, eso es de antes. Y aquí es cuando el oponente concede y le pegamos de 17. Y luego Nox Game ha puesto algo que no me da tiempo a leerlo. Aquí está. Tenías que haber jugado la Monoblack Encant. Creo que te habría ido bien. Lo puse yo. Es que no me da tiempo a leerlo. Sí, sí. Si hubiese jugado un mazo... Es que la culpa es mía. No me lo he tomado en serio y luego pierdo y me quejo. Es que soy tonto. Lo que no puedes hacer es quejarte y no te lo has tomado en serio. He perdido por mi culpa. O sea, ¿veis cómo mola el mazo del cangrejo? Mejor no con el cangrejo. Ey, Mare Ronda. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. No he querido quitarle... Mira, Joseja dice que le tenía que haber quitado... Haberle hecho menos 3 y haber ganado 17 vidas. No ha sido la noche de los Dimir Control, dice Jesús. No, no te preocupes, Jesús. El mazo va bien contra mazos normales en el metajuego normal. Si tú juegase rankeando en platino o en diamante, el mazo ese de control, la Dimir de control, te va a ir bien. Así que tranquilo, no te preocupes. El mazo es solvente. De momento no hay novedades, ¿no? Solamente nos falta saber qué ocurre entre Volk y Discontroller. Emufa me recuerda que ha ganado el front of the end, pero tranquilo, Emufa, no te preocupes. Que yo me pico, pero son cosas mías. Gracias. A ese cangrejo le faltan filoascuas. Pregunta a Cristian Bilkis si soy amigo de otros youtubers de Magic Arena. Ya no. Pues ya no, porque ya no hace Magic Arena. Yo soy amigo de Juanmi, pero él ya no hace Magic. Ya se enfadó con Magic y ya lo dejó. El problema no podía jugar con la cuenta nueva porque la cuenta nueva es de Historic y el torneo es de Standard. ¿Qué ha pasado con Volk? ¿Ha perdido o ha ganado o qué? Dice Sergio Nast que le eche un ojo al Henshin Impact. Ya he jugado. Está bien, pero no quiero perder muchas horas con un juego de ese estilo. Me reservo para otros juegos mejores. Que no es malo, pero otros juegos más importantes. Emufa decía lo de la victoria por el super cangrejo. Ya lo sé, ya lo sé. Tranquilo. Nox Game dice, Domingo no es amigo de otros jugadores. Los otros jugadores son amigos de Domingo. Eso no tiene mucho sentido. O sí. La waifu la tiene en casa. Ah, para desestresar está bien. Sí. Mira, pero para desestresar me voy a comprar el Hades. Que tiene muy buena pinta. Y sin el play dice todo el mundo quiere Domingo. Incluso cuando Domingo se pica. Me pica un montón, ¿eh? No volverá a pasar. No, no, no. No volverá a pasar. Es que ni... O sea, no he jugado estándar hace una semana o dos semanas. Y no me lo he tomado nada en serie. He cogido lo primero que he visto sin pensármelo. Luego he jugado mal porque la primera partida tendría que haber hecho un mulligan. En la segunda partida no estaban intentando ni las cartas. Háblanos un poco de Double Masters. No. Lo siento, mensaje. Lo siento anónimo. Pero no voy a hablar de Double Masters. Hay una carta de Stringloops que me obliga a hablar de Double Masters. Y entonces hablaría de Double Masters. Sí, por eso no juego al League of Legends. Porque el League of Legends es muy de persona contra persona. Y yo cuando las personas es que... Me pongo malísimo. Dice Siner Pride que está divertido. Está súper divertido estándar. Mucha variedad. Eso dijimos hace dos semanas. La diversión duró tres días. Eso dijimos hace un mes cuando salió la colección. La diversión duró tres días. A ver si esta vez es cierto. Que se pone divertido estándar. Y Bigfoot dice... Domingo, di la verdad. Doraemon es mejor que tú en el Magic. Por eso no lo pones a jugar en la silla. Es cierto. No quiero que me deje muy mal, ¿no? Luego Lautaro no se estresa. Dice no he llegado nunca a Mítico y le da igual parece, ¿no? Ahí sale el verdadero Padre Pablo. Es que el Padre Pablo es ese personaje. No, por favor, no canjéis la carta que me obliga a hablar de Double Masters. Lo odio. Hey, Rodríguez. Un saludo. Que nos saludáis de Costa Rica, ni más ni menos. Un placer tenerte por aquí. Buenas tardes. Rodenas dice... ¿Torneo de doble eliminación no molaría más? No, porque alargaríamos las cosas de forma innecesaria. ¿Y para qué? O sea, es decir... Es que desde cuando un torneo se juega a doble eliminatoria. No son juegos así jamás en la vida. No lo voy a cambiar ahora. Es súper pesado alargar las cosas de forma innecesaria. Los torneos son eliminatoria directa, si no, ¿qué tiene de torneo? Bueno, se convierten en liguillas. Es que si es eliminatoria doble y tienes que jugar 14 veces contra el mismo jugador... Eso es una liguilla. Eso ya no es un torneo. Así que... Nah, Wizards no lo ha hecho nunca. Dice Han5003, lo hace Wizards. Wizards lo ha hecho 5 veces. De los 5.000 torneos profesionales que ha disputado, lo ha hecho 5. Así que... Lo han empezado a hacer ahora para hacerse los guays. Es gafapastismo, realmente. Y lo que hacen es cargarse sus retransmisiones. Lo que hacen es que el juego sea insoportable. Aburridísimo, larguísimo, tedioso, repetitivo. Y es terrible. Pero parece que todas las decisiones que toman al final son las peores para su propio juego. A ver qué dice Bigfoot. Dice... Eso de Double Masters suena a estafa piramidal. Bueno, es una de las cosas que está haciendo en los últimos meses Wizards of the Coast para exprimir un poquito más de dinero a los jugadores. De toda la vida, ¿no? Claro, el problema además, como dice Han5003, el problema además es que si el 75% de los mazos son el mismo, es que por ejemplo en el torneo anterior yo me quedé dormido viéndolo. Porque todos los mazos eran de Omnath y encima jugaban varias veces entre ellos y al final entre que es aburridísimo y segundo, que además te pierdes porque ya no sabes quién ha ganado dos veces, quién ha perdido dos veces, quién no. Al final acaba siendo muy tedioso y... Vamos. Es una cosa que no le veo ningún sentido. No, Fer, no. No estoy quemado con Wizards. Ah, es que me da igual. Yo disfruto. Yo lo juego, lo disfruto. Porque tenemos la suerte de que Magic es un juego tan amplio y tan variado y con tantas opciones que... Que no te gusta lo que hacen ellos, pues haces otras cosas. O sea, es decir, no te gusta cómo está estándar, pues juegas histórico. Que no te guste histórico, pues juegas Singleton o Brawl o lo que tú quieras. Si hay de todo. Rojone dice que vi unos vídeos de Husky sobre el torneo y que fue como yo digo. Sí, pero vamos, no porque lo haya dicho yo, sino que lo ha dicho más o menos todo el mundo. Se hizo muy pesado, muy largo, muy repetitivo. Y yo me quedé dormido. Fue muy pesado, muy aburrido. No me gustó nada. Y el estándar ahora está variado. A mí es que ahora mismo el estándar, aunque esté variado, no estoy muy motivado para jugarlo. Prefiero jugar histórico. Buenas noches, Jesús Bautista. ¿Qué tal? Bienvenido. Mario Ronda dice que el estándar más divertido del último año ha sido el de Monoblue Devotion. Y eso es innegable. No está mal. Eso es una... Cuando salió el Trono del Drain, o cuando salió Teros, todo eran jiji, jajas. Luego ya vinieron los llantos. Pero sí, cuando salió Teros, que todo el mundo jugaba a mazos de devoción, era cuando molaba, ¿no? Yo creo que el formato que está bien, efectivamente, ahora mismo es histórico, sí. McCartum dice, un torneo en el que juegue Nassif siempre es largo. Es cierto, es cierto. Venga, va, como no acaban de dar el resultado de la última ronda que faltan Bulk y Discontroller... Buah, me está desafiando, Jesús. Podemos jugar contra Jesús. Dice Han5003 que cuál de las expansiones de estándar es la que menos me gusta ahora mismo. Supongo que hablamos de estándar, ¿no, Jesús? No he elegido mazo. No me ha dejado seleccionar mazo, no sé qué mazo me habrá elegido. No tengo nada contra ninguna colección en particular, ¿eh? Uf, no sé cómo leer eso. Selan, Seían, nuevos seguidores, muchas gracias, bienvenido. Discontroller dice, Bulk se niega a perder y mi Shuffler se niega a darme un vito. No va, ¿eh? Se ha craseado. O sea, es que no me ha dejado ni elegir mazo. Ha sido muy raro. Yo no tengo ninguna colección que me disguste especialmente. A ver, Jesús, no sé qué es lo que ha pasado. Te voy a desafiar yo. Voy a jugar mi mazo. Pero, ¿qué pasa aquí? Si acabo de seleccionar el mazo. Este juego está rotísimo. Desafiar. Vamos a volver a intentarlo. Suicide Black. Jugar. El oponente ha cancelado el desafío. Vale, vale, ya va. El juego, el programa Magic Arena a veces da miedo, ¿no? De los errores a los que da. No veo ninguna colección del estándar actual que me disguste demasiado, la verdad. Nah, están todas bien. Y Javi pregunta, ¿y alguna colección de toda la historia de Magic? Con alguna temática principal que no me gustara, ¿no? Por complicada o algo. No, la verdad es que no. Sinceramente no. Yo siempre he sido muy de aceptar lo que Magic me ha ido echando, ¿eh? Lo que Wizards me ha ido echando, pues lo he aceptado y ya está. No me... Que habrá algunas colecciones que me han divertido más, otras que me han divertido menos, pero bueno, en general... En general estoy contento. Le voy a hacer dos por uno con esto. Lo que no sé es qué hacer. Voy a regresar una carta de mi cementerio al juego. Nada, vamos a... ¿Le quitamos dos cartas de la mano? Es que tenemos una mano... Nada, vamos a recuperar esa cosa del cementerio. Venga, va. Es un dos por uno igualmente, es más o menos lo mismo, ¿no? Si Han5003 ahí me conoce, si... Mi deseo es que hagan cartas rojas buenas para arquetipos que no sean agresivos. Eso estaría genial, ¿no? Y pregunto a Mega Extremo es lo mismo, ¿no? Que cuando me vais a ver jugando Mono Red. A ver, ¿alguna vez juego alguna Mono Red? No es mi pasión. Pero ¿alguna vez juego Mono Red? Hombre, por fin. Discontroller gana a Volk. Vale, entonces. Volk juega contra mí. Y Discontroller juega entonces contra Emufa. Vale, pues tenemos ya las semifinales. Voy a intentar terminar la partida rápidamente contra Jesús, pero que sepáis que ya tenemos las semifinales. Si queréis, Eren e Eve, Wolf Midnight, podéis ir jugando. Emufa Discontroller también. Bueno, dos, uno. Da igual porque no estoy tomando nota de los resultados exactos. Y creo que le voy a tener que decir a Jesús que se acaba la partida. Lo siento, Jesús. Tenemos que dejar la partida a Jesús porque hay que continuar con el torneo y además tú también estás en el torneo. Tenemos que ir jugando. Así que venga. Siguiente ronda. Me enfrento a Volk. Jesús a Ever. El Eneif a Wolf Midnight. Hansen comeltrice. El padre contra el foa. Y Emufa contra Discontroller. Venga, y dándole... Jesús, rétame. Rátame y... O sea, perdón, Jesús. Volk, rétame y jugamos directamente, ¿no? Está jugando Volk Control. No fastidies. Vaya rollo. Lo siento, Jesús. Hemos tenido que cortar la partida porque... So must go on. Debemos seguir el torneo. Venga, vamos allá. Tenéis todos el Payring, ¿verdad? Os habéis enterado. Venga, juguemos, pues. Voy a jugar... Obviamente hay que jugar el mismo mazo ya hasta el final. Así que jugamos la de Emir Control. Control contra Control. Vamos a ver qué hacemos. Fua must go on. Se aceptan apuestas de cuántas horas va a durar la partida. Va a durar 5 minutos. Va a durar 5 minutos porque si veo que pierdo, concedo. Y si Volk ve que pierde, concede. Y así tardamos mucho menos. Vamos a ver a dónde va esta partida. Claro, 5 minutos es su render. O sea, va a ser así. Escape su render. Va a ser fácil. Él juega azul, negro, azul, negro, verde, blanco. Juega los 4 colores. O sea, juega 4 colores, mejor dicho. Pero esto no es control. Si juega esto, no es control. Voy a tirar un esparcir la esencia. Porque con lo que me estáis diciendo, no sé cuántas criaturas va a llevar él, la verdad. Me imagino que llevará pocas si decís que es control. Voy a pillar una isla para tener dos generadores azules para los neutralizar. ¡Guau, qué robito más fresco! Vamos a pasar turno. Dice Discontroller que el mazo de Volk es divertido. Pero no me diis más pistas. Porque al final voy a salir beneficiado solamente por todo lo que vais diciendo. Padre Fuaolo. Esto no es un mazo de control. Si solo juega bichos. Qué rabia, ¿no? Gastarme un neutralizar en eso. Lo voy a dejar entrar, yo creo. Salvo que me robe un esparcir la esencia. Vale. Vamos a matar eso. Es que los contas creo que son bastante importantes en una partida como esta. Esto lo voy a jugar girado, yo creo. Y pasamos turno. O sea, de momento su mazo de control ha jugado dos criaturas de coste 3. Un poco raro, pero ahí está. Juega al despiste control. Sí puede ser eso, ¿verdad? Pero qué basura es esta. Esto ya está bajando el nivel. Es un mazo de bichos de toque mortal. Este sí lo voy a dejar entrar. Le metré a toque mortal, no intuyo. Es un mazo de toque mortal. Vale, vale. Pero ¿por qué a un mazo de toque mortal le metes cuatro colores? Qué necesidad. Voy a exiliar. Prefiero robar carta ahora. Vamos a ciclar. A ciclar esta carta. Lo que pasa es que ha salido muy lento. Sí, su primera jugada ha sido de tercer turno. Eso es muy malo para él. Vamos a ciclar. Las vidas de momento no creo que las vayamos a necesitar. Tenemos 20. Voy a ir por este camino. El de matarle todo lo que tenga. O sea, la partida ya la hemos ganado. Porque si es un mazo de toque mortal de bichos random y yo tengo cuatro cartas en mano que anulan todas sus jugadas, ha perdido. Es que lo voy a dejar entrar también. Pues de mi cementero voy a exiliar un conjuro. Y así tenemos un tipo de carta menos. Espera, hay que exiliar cinco, ojo. Son muchas cartas. Uy, no había caído en eso. Uy, qué bueno es esto. Entonces le voy a exiliar su tierra. Y me exilio mis cinco. Necesito exiliar el inventario frenético. No me he dado cuenta. Que no tenía cartas suficientes. Tendría que haber contra el estado esto. Vamos a ciclar esto, venga va. Uy, qué buen robo. Qué robo más fresquiviris. Vale, perfecto. Tres y tres seis. Me la juego. Jugamos el tifón tiburones. A partir de aquí ya lo llenamos todo de tiburones y ya ganamos con esto. ¿Cómo vais las rondas? Ya habéis empezado de no todos. Gesu contra Ever. Volk contra mí. El Anaif contra Wolf Midnight. Y Emufa contra Discontroller. Ya está Emufa con los problemas del Wolf. Pues ya podría tenerlos contra mí y no contra los demás. Realmente, es que ya está. Es que ya está ganado esto. ¿Veis? Este es precisamente el tipo de carta que no puedo permitir entrar en mesa porque eso sí que te puede poner en apuros serios, ¿no? Ese tipo de criatura. Y yo creo que si aquí... ¿Qué pasa? ¿Tiene amenaza esto o qué? Ah, no. Es que se ha quedado como buqueado. Le matamos los bichos y ya estaría hecho entonces. El tomo está guay, ¿eh? Me lo voy a quedar. Tenemos 4 y 3, 7 de maná. Ahora sí, me exilio. 1, 2... No. 2, 3, 4... No. 4, 5. Robamos carta extra. Juego el tomo. Ah, esto tiene solo coste 1. En mi cabeza estaba pensando que poníamos un 4, 4. Porque como cuando está aquí exiliado, pone que es coste 4. Pues me ha engañado, pero la carta es coste 1. Podemos hacer un negar, ¿eh? Tenemos dos tierras. Tenemos este pantano y tenemos la tierra del reloj de medianoche. Ha jugado esta carta como tierra cuando lo que tendría que haber hecho es haber reanimado todas sus criaturas del cementerio. ¿Por qué ha hecho esto? ¿No tiene triple negro? Sí tiene triple negro. ¿Y el blanco para qué lo lleva? No lleva blanco. Solo que lleva la... Ah, vale, vale. Es que tenía justo otro en mano. Bueno, y tenemos justo el negar que os he dicho antes. Uy, ese neutralizar se va a quedar ahí arriba. Buena partida. Atacamos. Voy a robar en mi fase principal. Lo jugamos como isla. Pasamos turno. Esto ya tiene 5 contadores. Cuando llega a 12, robamos 7, básicamente. Barajamos mano-cementerio en el mazo y robamos 7. Sí, sí, claro. Y buenas noches, Neo, por cierto. Un saludo. Sí, claro, hombre, Neo. Es de primero de Magic, ya lo sé. Solo he dicho, estaba explicando que como Magic Arena te lo simboliza con el coste 4, yo ya en mi intuición ha sido que esto era un coste 4. Cuando realmente no lo es, es un coste 3. Solamente hablaba de la sensación que me ha dado en ese momento, nada más. Tendría que haber robado antes de haber hecho ese removal por si acaso. Y sí, la partida al final no ha salido tan larga. Feliz año nuevo cuando llegue a 12, sí, también. Joder, Neo, qué pesado eres, de verdad. Te pones muy pesado con esas cosas. No somos detalles todavía, ¿no? 3, 2, 1, 7, 2, 9. Joder, justo pegamos 9. Tu barajada, es que te bueno. Por una de mía, es de Jesús. Sí, sí, Neo, lo dije yo, lo dije yo. Sí, digo porque vas tomando nota y luego vas recordándolo todo. Pero uno dice muchas cosas y como dices muchas cosas a veces, muchas veces sin pensar, pues a veces te equivocas. Joder, dices las cosas mal. A ver, a ver, porque estoy a mil cosas, estoy charlando, estoy jugando, a lo mejor dije algo incorrecto el otro día, pues bueno, puede ser. Ponte el muñeco yorica azul de emote. Ah, es verdad, no lo he puesto. De hecho voy a quitar el otro. Lo de los muñequitos, esos emotes. Es que a mí no me gustan nada los emotes. Los... Buenas, Soberkill, ¿qué tal? Bienvenido. El mazo lo tenéis, exclamación de que en el chat. Ah, mira, lo acaba de poner Carlos Hunt. Gracias. El mazo lo podéis ver en el listado. Y Nanito Picurini dice que da mucho asco esa baraja. Da un poquillo de asco. Las de mir de control, estas son muy sencillas, muy simples de jugar, muy fáciles. Dices a un AM, pero ya que los has pagado... Ya, pero no me gustan. De hecho yo jugaría sin emotes. Tengo los emotes puestos por vosotros, porque me ha ocurrido más de una vez que alguien me ha saludado y yo no tenía puestos los emotes y no ves el saludo del otro. Y yo, claro, no le... Ey, Jesu... Joder, Jesu, no me fastidies. Has perdido otra vez. Contra Eber. Eber 2, Jesu 0. O sea que la Dimir Control no está saliendo nada buena, ¿eh, Jesu? Si pierdo yo, yo todavía puedo perder perfectamente. Solamente he ganado la primera. Pues entonces... Eber juega por el quinto y sexto puesto, ¿vale? Esa es la idea. Quinto y sexto puesto va a jugar Eber. Y Jesu va a jugar por el séptimo y octavo puesto. Ese es el plan, ¿vale? Ahí está. Volvemos. Entonces la idea, por si alguien entiende... Yo imagino que se entiende lo que estoy haciendo, aunque no lo explique mucho, ¿no? Se me han salido... Más tierras que decía. ¿Cuántas tierras te han salido, Jesu? Pobrecito. Mala suerte, ¿no? Me han salido más tierras que a ti en tres directos juntos. Lo siento, Jesu. Mala suerte. Se entiende, ¿no? Entonces ahora, si el que pierda de estos dos, entre Volk y yo, el que pierda va con Jesu por el séptimo y octavo puesto. Y el que gane va contra Eber por el quinto y sexto, ¿no? Ese es como el funcionamiento. El Eneif gana 2-1. Luego lo actualizo, ¿vale? Entonces el Eneif pasa a la final y Wolf Minade jugará por el tercer y cuarto puesto, que ahora lo hago, ¿vale? Cuando acabemos esta partida. No ha jugado... Es que lo... Mira, un fallo del mazo de Volk. Que ocurrió en la partida anterior, pensé que era mala suerte. Y que ha vuelto a ocurrir ahora, que yo creo que ya no puede ser mala suerte otra vez. Es que en las dos partidas no ha jugado nada ni de primer turno ni de segundo turno. Por tanto, o sea, ya está. O sea, ya está. Discontroler pregunta que si hay premios. Sí, voy a dar premios. No me había acordado de ello, pero hay que dar premios, sí. Vamos en busca de... Un Removal o algo, ¿no? Bueno, aunque nos podemos permitir un par de ataques de ese bicho, no hay mucho problema. No soy especial fan de esta carta, de la isla de Silundi. Ahora tenemos premios, sí. Al ganador y a lo mejor debería dar premios a todo el mundo. Vale. Vamos a gastar el acontecimiento de extinción, me parece. Yo creo que merece la pena. Decimos coste impar. Le matamos... Es que, a ver, merece la pena. Aunque él haga ahora bosque bestia buscada, yo creo que merece la pena. Esparcir la esencia, nos lo vamos a quedar por si las bestias buscadas. Y a este bicho nos podemos comer un par de ataques suyos sin problemas, de momento yo creo, ¿no? Yo creo que sí, a lo mejor debería dar premios un poco a todo el mundo porque... Tengo algunos códigos y creo que algún premiecito le puedo dar a todo el mundo. Podría haber jugado esta cosa girada, la verdad, en lugar de la tierra enderezada. Le ha puesto toque mortal vínculo vital, de acuerdo. Vale, vamos a dejar entrar, venga, va. No sé hasta qué punto ha sido buena ir a dejarlo entrar, pero bueno. Ya está hecho. Le quedan solo dos cartitas en mano. Vamos a robar. Son cuatro vidas que ganamos, por cierto. Vale. Y vamos a aprovechar y vamos a gastar la visión de Silundi esta. No soy un gran fan y encima puedo... Seguro que fallo. Vamos a ver. Es una carta que puede fallar, ¿eh? Bueno, no ha fallado, pero por poco. Vamos a quedarnos otro esparcir la esencia porque su mazo es fundamentalmente de criaturas. Y neutralizar ya tenemos uno. Un negar también. Uf, lo tenemos todo entonces, ¿no? Vamos a matar uno de estos. Y nos quedan justo dos tierras para echar un negar o un esparcir la esencia. Lo que haga falta. Dice Jesús que tengo puesta música de peli, no por de los 70. Piensa que esa carta es como una Narsat. ¿Cuál? Ah, que es como una Narset. Bueno, no se parece mucho a una Narset. O sea, es decir, no la puedes usar dos veces. Y se queda luego en juego y hace que... Y impide que el oponente pueda jugar... Pueda robar más de una carta por turno. Le falta bastante para ser una Narset. Lo que pasa es que, cierto es, tienes también razón, que es una Narset que la puedes jugar como tierra. Eso sí que te lo concedo totalmente. Es música de YouTube. Es música de YouTube. De la playlist que tiene YouTube de música gratuita para crear vídeos y tal. Lo que pasa es que se nota que es gratuita la música. O sea, no es muy buena. Pero bueno. Miras seis cartas, que es como hacer dos veces Narset. Narset miraba cuatro cartas. ¿Vale? O sea, no es el doble. Y además, lo importante no era que mirases cuatro o seis. Lo importante es que pillas dos cartas. Con eso pillas solamente una. O sea, con Narset vas a robar dos cartas. Con esto robas... Con la tierra esta robas una. Eso es lo que le hace mala. Mala. Ya me entendéis. Eso es lo que hace que no sea tan buena. Nos la vamos a quedar. Vamos a hacer Ugin y fuera. Al final nos va a acabar clavando a la bestia buscada. Se lo contrastamos también. Se lo contrasta. Me voy a buscar el Ugin para intentar ganar la partida. Espero que no tenga quitacartas. Esperemos. ¿Podríamos... ¿Cuánto mana tengo? Me quedan cuatro de mana. Podríamos pillar el Teferi, pero vamos a pillar un Ugin. Ya digo que... Tengo la esperanza de que él no tenga quitacartas. Incluso podría haberme quedado con las cuatro tigras endrezadas para poder jugar al Anticriaturas. Y dice Heredor, ¿qué premio te llevas tú? Si ganas. Si ganas, soy yo. Es que es una situación que ni me planteo. Seamos realistas. No me lo planteo y ya está. ¿Qué hace esto? No lo he leído, ¿no? Bueno, no va a llegar a atacar. De hecho... Si... Sabéis que no voy a... A jugar el Ugin, seguramente. Me lo ha puesto en bandeja para hacer Asiok. Subirle la mano eso. Y que se lo tenga que exiliar. Lo siento, Volk. Si gana domingo, se sube el sueldo. Lo de que no ganes una regla adicional de los torneos. Usa el emote. Los voy a quitar. Bueno. No sé qué haría. Yo que sé. Daría el premio al segundo, supongo. El premio que correspondería al primero se lo daría al segundo y ya está. Vamos a ver entonces. Pues Volk. Volk juega contra Gesu. Y yo juego contra Ever. El quinto y sexto puesto. La semana pasada igual. La última vez. Perdí la primera y luego gané las dos siguientes. Y esto tiene pinta de que hoy va a ser lo mismo. Vale. En las semifinales tenemos... Lo guay es que aquí está todo resumidito. De cómo va a quedar el resultado final. La gran final en la cual se encuentra el Enaif, de momento. Que se va a enfrentar al ganador entre Emufa y Discontroller. Buenas noches, JuanigCH. Bienvenido. Dice Han5003. ¿Has visto tu mazo? Es bueno. A ver, no me aplaste, como siempre, señor Domingo. Habla como Sansagaz. Tu braja das que te bueno. Ya lo he perdido. Aquí está Ever. No me aplaste, como siempre, lo hace Domingo. Es como... Me habla como si fuese Sansagaz. Señor Frodo. No me aplaste, por favor. Mensaje anónimo. Porque la vida me castiga. ¿No le podías hacer a Emufa lo mismo que me has hecho a mí? ¿Qué le he hecho a Emufa? Ah, vale. Pegarle una paliza. A Emufa le tengo unas ganas... O sea... De hecho está guay. Que vaya calentando. Que vaya cogiendo ganas, ganas, ganas. Para que un día le coja y le voy a destrozar. O sea, le voy a pegar tal paliza que no vas a ver ni por dónde les vienen. Buenas, Andrés. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Pero todo de buenas, Emufa. Si me estás oyendo, no lo digo de malas. Para mí... Picarme en los juegos es algo siempre sano y divertido. Porque una vez que se acaba el juego, se acabó el pique. Es todo siempre de broma. Cuando vaya Andorra le pego una paliza a Emufa. No, por ejemplo, me pasaba mucho con Katint. Con Katint en el League of Legends nos peleábamos mucho. Y siempre le baneaba del canal, le echaba del clan. Y luego por la tarde... Solo jugábamos por la mañana y nos picábamos muchísimo. Nos enfadábamos un montón. Y luego por la tarde ya nos reconciliábamos y volvíamos toda la normalidad. Y así todos los días. Neo dice que quiero pegarle a un chaval de 15 años. Tiene solo 15 años. ¿En serio? ¿Está ganando un niño de 15 años? Sí, hay que pegarle. Porque así se ponen un poquito las pilas. Hay que sufrir. Bueno, pero no, sí, no, Uji. Roger dice... Tranquilo, no te exaltes. Algún día le ganarás. Algún día. Cuando yo sea mayor. Katint se ha ido gracias a Neo. Y dice a Neo que en realidad se fue solo. Pero seguro que le invitaste a irse. No sé qué pasó, Neo. No quiero saberlo mejor. El Mufa perdió la conexión. El Mufa viene. Me pega una paliza. Luego ya pierde la conexión. Y ya se va. A ver. Final. El NIF contra el ganador de Mufa. Discontroller. Madre mía. Encima fue por... Lo de Neo Katint fue por temas políticos. En serio. Está prohibida la política en el canal. Ya sea en Discord, aquí en Twitch o lo que sea. No existe la política. No creo que es quien dice que Mufa tiene internet como en los ciber. Por horas. Y luego tiene que volver a comprar un baile de una hora de internet. Qué recuerdos. Cuando íbamos a los cibers. Yo estuve... Yo he tenido internet. Hace muy poquito, ¿eh? Hasta que no me compré mi casa no tuve internet nunca. Y yo era hombre de cibers. Yo he estado yendo al ciber hasta el año 2010. No, ¿cuándo me compré esta casa? No sé cuándo me la compré. Hasta el... Sí, por ahí. 2009 o por ahí. Hasta el 2009 yo era usuario de cibers. Había uno en Plaza de España, en la calle Gran Vía. ¿Cuánto valía la hora? Plan de 50 céntimos o 60 céntimos. Estamos en una séptima planta de un edificio de oficinas en Gran Vía. A lo mejor alguien lo conoce y dice, yo lo conozco, yo he estado allí. Y ahí iba yo a jugar al O-Game. Y quien sea jugador de O-Game sabrá el valor que tiene ser jugador de O-Game sin tener internet en tu casa. Ey, Mati Dussin, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Jesús dice que tiene 14 megas y aquí voy tirando. 14 megas no está. Bueno, si son 14 megas reales está más que de sobra, claro. O-GAME, dice Svirchite. Noxin jugaba directamente sin internet a la O-Game. Se sufre más todavía. Sin internet ya sí que sufres del todo. Lo que pasa es que yo estaba en el universo 32 y era bunkero. Yo tenía un mega bunker. Y como era un universo reciente, estaba top 10, top 15 o algo así del universo 32. Pero como era un universo reciente todavía no había muchas estrellas de la muerte. Yo tenía también unas cuantas. Tendría 30 o 50 estrellas de la muerte. Y no había muchas todavía en el servidor. Era antes del Pay to Win de O-Game. Era cuando O-Game era de verdad un juego. Y entonces no me podía entrar nadie. Tenía un mega bunker gigante con 30 estrellas de la muerte. No había Dios que entrase ahí. Eso sí, 6 meses después o un año después ya iba todo el mundo con 500 estrellas de la muerte. Y te borraban, te hacían papilla, te hacían puré. Yo tuve que dejarlo. Hombre, si alguien no conoce O-Game, vamos. Es un juego, para mí, de verdad, de los juegos más grandes que he jugado en mi vida. O-Game es O-Game, de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Uff, voy a registrarme. Voy a hacerme una cuenta y os lo enseño. Es un juego de navegador web. Eran otros tiempos. En los que hacíamos las cosas, pues eso, se jugaba de otra manera. A ver, me estoy registrando. Voy a hacerme una cuenta. Uff, qué sé. ¿Cómo que 10 caracteres como mínimo? No me acuerdo de la contraseña, entonces. No me acuerdo de la contraseña. Ya me ha saltado aquí el antivirus y de todo. Ahora, activar cuenta pone. A ver. Anda, ahora hay un cliente. Es que llevo muchos años sin jugar. Puedes bajar una aplicación, ¿no? Y jugar desde ella. A ver. Es que es una pena. Era un juego que tenías 12.000 jugadores por servidor. Aquí está. Le han cambiado muy poquito la estética. Es prácticamente la misma estética de siempre. Entonces, esta es una cuenta nueva desde cero, ¿vale? Puedes ir construyendo cosas. Instalaciones, por ejemplo. Me voy a hacer una... ¿Por qué no me puedo hacer nada? Recursos. Voy a hacer una mina de metal. A ver, ya está. Construyéndose. Como es el nivel 1, tarda 3 segundos. Listo. A ver, que no estoy viendo aquí. Mensaje anónimo. O game es mítico. Al principio no tenía ni fotos el juego. Solo números. También era bunquero. Full defensa. Enhorabuena. No sé quién eres anónimo, pero así es. Los bunqueros. Pero yo era un bunquero que luego tenía mi flotilla. Tenía mis 6.000 naves de batalla. Y tenía también 2.000 acorazados. Iba por ahí pegando porrazos. Vamos a subir la mina de cristal. Pues esto es o game. Apasionante, ¿verdad? Lo que pasa es que en los tiempos de los orígenes de internet. Allá por el año, no sé qué año. Sería 2002, 2003, 2004. Cuando jugaba yo a esto. Pues era lo más guay que había, ¿no? Ya no me acuerdo muy bien cómo iba, ¿eh? Vamos a investigar. Necesitamos satélites solares. ¿No puedo hacer satélites solares? En el hangar, ¿no? Bueno, no sé. Habría que mirarlo. Pero este es el juego, básicamente. Qué asco de juego, dice Neo. Era un juego apasionante, ¿verdad? De lo mejor que he jugado en mi vida. Qué pasada. Miles de jugadores en un universo. Con galaxias, sistemas solares, docenas de planetas, miles de planetas. Alianzas, guerras. Bueno, era una locura. Era una maravilla. Planta de energía tendría que haber hecho, ¿no? Lo primero. Sí, pero ya está. Ya no voy a jugar más. Eso es todo lo que voy a jugar. No quiero perder la vida. Yo es que tenía que ser una por los loles, domingo. Dice Ever. Que echemos una por los loles. Venga, va, rétame. Te reto a que me retes. Mientras termina en su partida Emu Fire Discontroller. Pero voy a coger el mazo que me dé la gana, ¿vale? No voy a coger el mazo del torneo. Voy a coger un mazo random cualquiera. La mono... Venga, la mono Black Control. Así sigo jugando Control. Por cierto, una cosa. Os dije que iba a liberar un par de capítulos de mi libro, ¿no? Del libro que estaba escribiendo. A ver si os gustaba y eso. Esta mano me la quedo. Prepárate para un mazo malo. Ya, ya. Que luego me pegáis una paliza. Os voy a enseñar el libro. El libro es este, ¿vale? Bueno, el libro pensaba llamarlo Curiosa Economía. No tengo muy claro el nombre, ¿vale? El nombre está entre Curiosa Economía... O el billete de trillón de dólares. El billete de un trillón de dólares o Curiosa Economía. No sé. Bueno, el caso es que ahora mismo se llama así, Curiosa Economía. Y lo que voy a hacer es dejaros el enlace en el chat por si alguien se quiere descargar el... Al menos este primer capítulo y echarle un ojillo. Os lo dejo en el chat. Lo segundo tiene más gancho. Supongo, claro. Lo primero tiene un prólogo y luego el capítulo. ¿Qué me ha hecho? Ah, me lo ha copiado. ¿Sale el alautus cobra? Sí, sí. ¿Sale el alautus cobra? Es pura casualidad. Pues mira, Cristort, si te atacaron y te dejaron luna, pues no está mal. No hay mal que por bien no venga. Ah, el segundo título. El del billete del trillón de dólares. Es que existe el billete del trillón de dólares. De ahí vendría el nombre. Ah, me quitó... Me quitó el remordimiento angustioso, ¿no? Sí. Esta partida es una partida de pachanguilla, ¿eh? No es del torneo. Es una partida entre Evir y yo pues por pasar el rato, por divertirnos. Vale, vale. Me estáis convenciendo. Habrá que llamarlo el billete del trillón de dólares. Lo que pasa es que pensaba llamar así a uno de los capítulos, pero bueno, el nombre de ese capítulo lo puedo cambiar fácilmente. Acabo de pagar seis vidas por esa jugada, ¿eh? Poco se habla de las seis vidas que acabo de pagar. Tire lo que tire va a ser contrarrestado. Así que tiro una caca y ya está. Mi nuevo libro, Luna de Throne of the Drain, ya está disponible en todos los baneos. Me gusta esa filosofía, Nox. Capítulo 5. El billete de un millón de pesos argentinos. Es que claro, viene de eso, sí. Efectivamente. Por ahí vienen los tiros. Hiperinflaciones. Lo que pasa es que las hiperinflaciones de Latinoamérica, en comparación con las de África, no son nada. A ver, Rojone. Miro para arriba. Mi nuevo libro... Ah, es que has puesto también otro igual. Rojone dice, Mi nuevo libro, Luna de Zendikar, ya está disponible en todas las librerías. También está bien. Enhorabuena. Es que he visto el de Nox y no he visto... Es que hay muchos comentarios, claro. La gente trolea mucho. Qué asquito, ¿no? Qué asquito, ¿no? Es que... Voy a parar la prioridad en su mantenimiento. Por si tira... La discontinuidad. No, espérate. No, no, no. Voy a... No, no, no. He cambiado de idea. He cambiado de idea. Tenemos mana suficiente. Le hacemos descartar dos cartas. Él tira la discontinuidad, pero en respuesta... Tiramos el acto desarmado. Y... Y se acaba... Se acaba eso. Ya está, se acaba la partida. Me gusta también eso, Alex. Dice... El título suena a luchador de la WWE. El hombre del trillón... No, domingo. El hombre del billete del trillón de euros. Eso, por si alguien no lo sabe... En los 80 y 90... Había un luchador... Muy famoso... Que era el hombre del millón de dólares. Eber me ha tirado el emote de llorar, sí. Los voy a quitar estos emotes. Es verdad. Mufa, Discontroller... ¿Seguís jugando? ¿Sabéis que estamos en un torneo? Os voy a descalificar. Ah, hombre, por fin. Por fin. Por fin se acaba el turno. O sea, ya se gastó la carta. Es que estaba yo esperando. Ted Diviase. ¡Ey! Aos Akura, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Malagro de verte. ¿Cómo estamos? Ted Diviase. Luego su hijo también ha sido luchador. Ted Diviase Jr. Pero... Ted Diviase Jr. No... Nunca cuajó. Toda una inspiración Ted Diviase para los luchadores. Vale, lo juega su 5-5. Vale, por fin. Mufa gana 2-0 de nuevo. Mufa se mete en la final. One more time. Siempre está ahí, ¿eh? Y entonces... Las... El tercer y cuarto puesto. Lo van a disputar. Wolf Midnight contra Discontroller. Bueno, pues aquí tienes la final. O sea, la final. Las últimas partidas, ¿vale? Jesús contra Volk. Séptimo octavo puesto. Quinto y sexto puesto. Ever contra mí. Tercer y cuarto puesto. Wolf Midnight contra Discontroller. La gran final. El Eneif contra Mufa. Van al Wi-Fi de Mufa. Así que si queréis todos podéis empezar a jugar. Vale. Me da igual con lo que bloquee. Cartas en el cementerio tiene solo dos. Impar, impar, par. Es que juegue lo que juegue. Él lo va a contrarrestar, ¿no? Entonces lo voy a gastar igualmente. Voy a decir impar. Él lo va a contrarrestar y listo. Ahí va. Si nos quedan seis, diez vidas. No me había dado cuenta de que solo nos quedan diez vidas. No había pensado en eso. A lo mejor nos gana, ¿eh? A lo mejor nos mata ahora. Hace no sé qué pim, pam, pum. Pega de doce y nos mata. Pensaba que tenía las veinte. No, es que ha habido un par de turnos que he pagado... Que he pagado cinco o seis vidas con las tierras estas. Ey, el Lolo 40. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Obviamente esta partida, si la hubiese jugado bien, no la habíamos perdido. No estaba muy atento porque estaba haciendo los payings. Y estaba más pensando en que se acabase lo antes posible que en jugarla. Ey, CH, muchas gracias por esa suscripción. Muchas gracias por los ánimos. Bienvenido. Dos meses ya de suscripción. Se agradecen un montonazo. Y bueno, vamos a jugar ya la partida final todos. Estáis todos ya jugando, ¿no? Supongo. Yo juego contra Ever. Venga, pues creo que Ever ya me ha retado, de hecho, ¿no? No, no me ha retado. Vamos a jugarla. Ahora sí, a jugarla del torneo. Sí, sí. Ahora ya vamos en serio. Por cierto, me ha tirado una carta que era de histórico. Ahora que me di cuenta, ¿no? Me ha tirado una carta que era de histórico, ¿verdad? La Expansion Explosion. Ah, y Euro también está baneado en estándar. No me he dado cuenta que sí. Sí, Ever. Venga, dale. Partida de torneo contra Ever. Vamos. Claro, claro. Me ha tangado totalmente. Y diciendo aquí, hijo de perdido porque no estaba atento. Pero sí, me ha tangado. Venga, le di mir control. No sé qué juega Ever. No tengo ni idea. Por favor, no me miréis la partida mientras juego. Que me da mucha rabia. Aunque Ever sí que me fío. No, que luego no te tienes que fiar de nadie. Que luego te tongan ahí. Este juego a veces desespera un poco. Deudani también. Todo el mundo dice tongo. Me ha tirado un Black Lotus. Me ha hecho maná, loto, peloto. Ya petó el juego. En serio, ya no te entra. Sal, vamos a reiniciar el Magic Arena. Ha craseado. Como le digas a Magic Arena que haga cosas, crasea. Así de sencillo. Jo, Arras también. Otro que me conoce súper bien. Vale, todo el mundo sabe sus emparejamientos, ¿verdad? El NIF Mufa, Wolf Midnight Discontroller, Ever contra mí, Jesús contra Volk. Tenéis los códigos de jugadores en el Discord, ¿vale? En el Discord privado de los vástagos. Y, venga, vamos a intentar otra vez a ver si está ya por aquí Ever. Bueno, Ever, en cuanto entres, rétame y no me hagas la partida por fin. Aunque ya digo que me fío. Me fío de todos, en general. Ahí está, Ever, sin conexión todavía. Neo no sabe contra quién le toca. Pues, no voy a decir nada. Noxgame, vamos domingo a ganar. O sea, si pierde este denuncio. A mí lo que me está dando rabia es que los torneos estoy perdiendo siempre la primera y luego ganó las demás. Pero lo que más rabia me ha dado no es perder la primera, es perder contra el NIF Mufa. Discontroller dice Ugin y Gigi. Me encanta este juego. Ugin es muy absurdo. Es una carta que es verdad que toca mesa y gana partidas automáticamente. Sobre todo contra agro. Es que contra control es bueno, pero tampoco tanto. Y Corusmaric dice doningo tan humilde. Ah, vale, Nico dice que con este formato el que queda cuarto siempre pierde más y gana menos partidas que el que queda quinto. Bueno, pues así es la vida. Así es la vida. Pero yo he perdido. Pero así es la vida. Es que así es la vida. O sea, díselo a todos los campeonatos del mundo de karate, de ciclismo, de fútbol, de cualquier deporte de este mundo. Y así es la vida. Claro, la vamos a quedar. En el fondo, ¿qué más da? El único que se lleva la gloria es el que gana. O sea, ¿qué más da que da séptimo que cuarto? El único que aquí ha hecho algo. ¿Ha hecho Murigan a cinco? Hoy, hoy, hoy. Pues no voy a conceder, claro, lógicamente. O sea, no vamos a... No vamos a reiniciar la partida. Me voy a quedar todo el removal porque esto huele o a Mono Verde, Stumpy o a Temur Aventuras. Aunque Aventuras ya no tiene sentido, ¿no? Será... Grul, Grul. Ahora va a jugar una montaña, claro. Grul Aventuras. Pero tenemos un mazo muy bueno contra él. Tenemos un mazo muy bueno contra él. Voy a jugar esto girado. Podríamos haber matado también el 1-1. Quizás lo podríamos haber matado. Lo voy a matar. Y si juega otro 1-1, pues también lo mato. No, pero la Grul de Aventuras, la Verde Roja de Aventuras, sí que es un mazo bueno. Sí que ya funcionaba antes y ahora, claro, después de las prohibiciones, mejor todavía, ¿no? Otro posadero de extremo duro, ¿eh? Yo creo que lo que voy a hacer es matarle el posadero. Ya robo carta. Ya robo carta. Le vamos a matar el posadero. Y el problema es que en mesa le quedan dos bichos grandes. Si ahora jugase, por ejemplo, el Bestia Buscada, nos podría ganar esta partida, ¿eh? A ver, pregunta Alberto CF. ¿Cuál crees que es el mejor mazo para subir de platino o diamante? En estándar. Mira, la Grul de enfrente, la Grul Aventuras, es un mazo que te va a ir bien seguro. Ah, lo voy a matar. Por ejemplo, y la Mono Verde, Stompi, la Mono Redagro, cualquier mazo agresivo va a ir muy bien, yo creo, en general. Para subir de platino a diamante y luego de diamante a mítico. O sea, realmente no hay un mazo concreto. Yo os diría que juegáis ese mazo que os guste. Lo que pasa es que hay veces en las que nos obsesionamos con las rachas de derrotas. Ah, es que he perdido tres partidas seguidas. Pues sigue jugando y ya ganarás cuatro seguidas en algún momento. Le mato el mamut y ahora, si tiene filoascua, no la puede poner en juego pagando cinco a velocidad instantánea porque le falta la tierra. Vale, esto hay que gastarlo, yo creo. La cuestión es, si le exiliamos una criatura, le voy a exiliar una tierra. Para robar carta, prefiero robar una carta. Porque estamos un pelín pillados de tierras, llevamos un rato sin tierras. Oh, ya tenéis el primer resultado. Ya está, Wolf Midnight gana a Discontroller. Así que, Wolf Midnight, tercer puesto, muy honorable tercer puesto. Y Discontroller, cuarto puesto. Y Han5003, el mazo que quieras, menos Dimir Control. A este bicho lo dejamos entrar, supongo, ¿no? Anda, claro, que es un 1-1, no me he dado cuenta. Os juro que no me he dado cuenta. Es un 1-1 y, claro, hace que la bestia enamorada pueda pegar. Well played, ¿verdad? He comido 5 de daño de los que no me he dado cuenta. De todas maneras... Negar. Vamos a quedarnos sin negar, por si acaso. Toma gas. La partida está ganada porque se ha hecho un Mulligan a 5. Si no hubiese hecho un Mulligan a 5, cuidado, ¿no? Pobre Ever, ha tenido muy mala suerte en esa primera partida. Mulligan a 5, es que es muy difícil. Ganar una partida habiendo hecho Mulligan a 5. Vale, ¿qué metemos contra él? Pues cosas como Anticriaturas, Removals, cosas de ese estilo. Este es un Removal instantáneo. Para dentro. Este para dentro también. Este Removal no sé yo. No me fío mucho. Rechazo severo nos puede ayudar también en algún momento concreto. Porque solamente cuesta un mana azul. Venga, vamos a meter de esas 3 cartas. Y vamos a quitarnos. Ah, y Volk ha perdido también. Vale, muchas gracias. Entonces, ¿y qué es lo que ha puesto? Ya se me ha olvidado. Vale, pues Volk pierde. Entiendo 0-2 si no he dicho lo contrario. Ahora pongo los resultados ya finales, ¿de acuerdo? Cuando acabe yo la partida. Tengo que quitar 3 cartas, ¿vale? Vamos a quitar 3 cartas que van a ser... ¿Qué ha sido eso que ha sonado? Ha sonado a un gato. Vale, vale. Vamos a quitar... Vamos a quitar... No quiero quitar ninguna de las cartas, ¿eh? Voy a quitar un neutralizar que es un poco lento contra él. Voy a quitar un tifón de tiburones que también es un poco lento contra él. Y... Y un negar. Dejamos un negar porque lleva aventuras y está bien poder contra estar alguna, ¿no? Han puesto el resultado. Es que no me ha dado tiempo a verlo. No sé si han puesto 2-0 o 2-1. Sí, 2-1. Ah, que ha ganado Volk. Pues lo ha explicado muy mal entonces. Porque ha dicho, Jesús me ha pegado una paliza, básicamente. Ha puesto eso Volk, ¿no? Ha ganado Volk justamente. Vamos a ver, ¿qué trapichos mandáis? Me ha ganado Jesús. Y Jesús dice que ha ganado Volk. ¿Qué me estáis contando? ¿A qué jugáis? Luego decís que no me entero yo. Bueno, de momento yo lo dejo así, ¿vale? Lo del 2-1 parece que está claro. Lo que no está claro es quién ha ganado. Vamos a ver, no tenemos mana negro, ¿eh? Pon empate. Esta mano... Nos la vamos a quedar, venga, va. Porque al menos tenemos un esparcir la esencia. Vamos a ir de tierra girada. Ya tenemos mana negro, por cierto. Hemos tenido suerte, hemos topdeckeado el mana negro. Así que... Ya tenemos ahí media partida. Vale. Sale en modo agro. Esta salida es muy buena para él. Porque sale ya con un bicho que pega E3. Por eso le he puesto con mayúsculas jugándome el ban. Le voy a contrarrestar porque es que nos está comiendo. O sea... Pues hemos tenido suerte de que no haya jugado el perro de primer turno y el caballero de segundo. Vale. Me voy a quedar enderezado para amenazar que tengo un counter. Y hacemos el inventario frenético. Y el tomo ya lo jugaremos más adelante. Lo bueno del tomo es que cuando antes lo juegues antes ganas las cuatro vidas. Contra él es importante. Pero bueno. Este... Séptimo octavo puesto. Empate. Venga, va. Pues empate. Se puede pactar un empate. O sea, por mí no hay problema. Podéis pactar un empate. Lo que queráis. Ah, este sí es un problema. El Clotis... Sí que va a acabar siendo un problema. Nos va a traer por el camino de la amargura. Esto hay que matarlo. No quiero deshacerme de esta carta, pero nos falta el segundo humano negro. El Eneif gana 2-0 a Mufa. ¿En serio? ¿Tendremos entonces el ganador del torneo? Vale, luego daré los premios para todo el mundo. Bueno, pues enhorabuena el Eneif. Lo siento, Mufa. No digas que ha sido por el... Por el Wi-Fi otra vez. Bueno, si ha sido por el Wi-Fi puedes decirlo. No hay problema. Vamos a ver, esta carta... Uy, esta carta es brutal contra él. Es que ganas 4 vidas. Matas eso y encima ganas 4 vidas. Me va a marear el Clotis, ¿verdad? ¿Qué ha dicho Mufa por ahí? No ha dicho nada, no ha puesto nada, pobrecillo. Lo siento. Van a Mufa, ¿por qué? ¿Qué ha puesto? ¿Ha puesto algo? ¿Cuántos daños nos va a hacer este...? Es que Clotis nos mata. Nos mata antes de que podamos ganar nosotros la partida. De hecho, voy a robar en mi fase principal a ver qué sale. La vamos a meter girada. Ya sé que con esta carta puedes robar alguna carta extra, pero no es muy relevante. ¿Cuántas cartas tengo en el cementerio? Por cierto, 3 cartas. Lo que... Se está equivocando. No me está exiliando el inventario frenético. Tendría que exiliarnos el inventario frenético para que no nos robemos. Creo que es un buen momento para meter tifón tiburones. Y ahora ganamos 4 vidillas con el tomo y listo. Esto no es criatura. Solo es criatura cuando tiene la devoción. Así que no puedo exiliarlo. Por si alguien se lo estaba preguntando. ¿Por qué el Clotis no lo exilias con el acontecimiento de extinción? Por ejemplo, pues porque no es una criatura. Tendría que ser criatura antes. Y no nos merece mucho la pena. A ver si juega él una criatura... Porque tiene 4 cartas en mano. ¡Ojo! ¿Y si quién nos va a acabar matando? Bueno, solo leí 2 cartas en nuestro cementerio. ¿Puedo hacerlo con las del suyo? Exiliar la carta objetivo de un cementerio. Madre mía, se lo puedo exiliar también de lo suyo. O sea que tenemos que ganar esta partida... Lo más rápidamente posible. Oh, este robo ya es otra historia. Y Emufa ha invocado que el Neif... Nada, es broma. Se lo merece. GG. Termine todo su frase del chat con Kappa. Bueno, Emufa, si escribes en el chat tienes que escribir con Kappa. Así son las reglas. ¿Y ese ataque? Tiene filibascua, es evidente, ¿no? Era evidente que tenía filoascua. Bueno, pues tiene 32 vidas, o sea que ha activado 6 veces el Clotis. No sé qué es mejor. Ah, sí, se lo voy a subir a la mano. Y jugamos el segundo Ashock. ¿Por qué? Porque ponemos un 5-5, vuela. Vamos a poner un token. Estaba pensando si subiera la filoascua, pero... Se la descartaría casi seguro porque no tiene criaturas en mesa. Emufa se autobaneó. Emufa, si no acabas en Kappa te banean. ¿Quién está por allá? Vale, vale, estás poniendo Kappa. Vale, perfecto, así me gusta. Haciendo caso a las cartas de Streambloods. Pobre Eber que está llorando. Buena partida. Qué rabia me da. O sea, perder la primera partida y luego ganar las dos siguientes. Pero así es como son los torneos. O sea, lloriquear no sirve de nada. Es como tiene que ser. Uno se aguanta y punto. Bueno, pues buen torneo. Aquí tenemos ganador. Los resultados finales son los siguientes. Primer puesto tenemos a Eleneif. Clasificación final. Segundo puesto tenemos a Emufa. Enhorabuena. Tercer puesto... ¿Quién ha sido el tercero? Ah, vale. Tercer puesto ha sido Wolf Midnight. Por un momento he dicho, espérate. Le dije que no me aplastará tan feo. Lo siento, lo siento. Wolf Midnight que ha quedado tercero. Disc Controller que ha quedado cuarto. Luego en el quinto puesto vuelvo a quedar yo otra vez. Otra semana más. Que parece que he quedado medio atrás, pero efectivamente he ganado dos de las tres. Pero así son los torneos. Sexto puesto para Eber. Séptimo puesto... Séptimo puesto para... Empate, ¿no? Volk y Jesús. Es que esto no se puede hacer. Bueno, pues ahí lo tenemos entonces. Este es el resultado final del torneo. Nox, por favor, hazte una tablita del Word. Lo podría hacer en Excel. Además en Excel puedes aleatorizarlo todo. Seguro que en Excel hay gente que ya tiene programados. Yo qué sé. Alguna historia para que vaya todo solo las posiciones y todo eso. Debería hacerlo, ¿verdad? Y Neo ha quedado noveno. Porque no hay octavo puesto en este torneo. Noveno, noveno. Neo ha quedado noveno. Vale, pues va a haber premios. Va a haber premios. Así que vamos a ello. Los premios yo creo que los voy a dar después. Después del torneo los voy a dar. Van a ser sorpresa, ¿vale? O sea, lo que les toque. Es entre bastagos, así que luego los recibirán a través de... Los voy a mandar los premios a través de susurro. O sea, mensaje privado a través de tweets, ¿vale? Y de más a menos, ¿vale? Le voy a dar premio a todo el mundo. A todo el mundo menos a mí. Y a Neo tampoco porque no han jugado. Pero todos los demás se van a dar premio, ¿vale? ¿Qué van a ser los premios? Van a ser códigos de seis sobres de Zendikar. Códigos de cartas sueltas. También de Magica Arena. Tengo unos cuantos códigos de esos. Y cofres de Streamluts, ¿vale? ¿Cuánto? Pues un montón. Va a ser un montón y ya lo irán recibiendo ellos. No digo ahora cuánto es porque es medio improvisado. Tampoco lo he dicho en ningún sitio. Ni que iba a haber premios ni nada. Entonces lo hago yo un poco porque quiero. Porque me apetece dar premios. No es porque lo habéis dicho y me ha parecido buena idea. Y se los voy a dar por ese motivo. ¿Vale? Así que luego os daré los premios a todos. Mensaje privado. A través de Twitch. ¿Vale? Susurro y os lo paso. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es. Injusticia. Me parece denunciable, dice Neo. Me parece muy feo que me despreciese así cuando casi he logrado clasificarme. Eh, has puesto mi mazo en YouTube. Mola, lo acabo de ver. Muchas gracias. De nada, Fer. Enhorabuena por el mazo. Me ha molado mucho el mazo de Fer de piratas. De histórico. Grixis, piratas. Está muy divertido. Y de hecho ha ganado un montón de partidas, eh. Yo he ido diciendo cosas para mejorar el mazo en YouTube. Lo he subido antes hace un rato. El mazo Grixis de piratas de Fer. Yo creo que está bastante bien. Y que con un par de toquecitos puede mejorar mucho. Ey, Jesús. Que canjea la carta de Doraemon. Dice. Impugno y reclamo mi meritorio octavo puesto. Pero bueno, Jesús. Eso de pelearse por perder es muy, muy raro. Bueno, vamos a ver. Voy a cerrar la cuenta. No podéis ver esto. Voy a cerrar la cuenta. Voy a cerrar la sesión para abrir la otra cuenta. La segunda cuenta. Free to play. De Magic Arena que tenemos. Que estamos jugando histórico. Intentando llegar a Mítico. en dos días de juego que llevamos. La contraseña. A ver si he acertado en la contraseña. Parece que hemos acertado. Ya estamos en ello. Va a abrir el no porno. No, tranquilos. Ey, Maxi Pacifist. Buenas. Un saludo. Bienvenido. Bueno, y un saludo a todos los que estáis entrando. Y que habéis entrado durante la noche. Que no os he saludado porque estaba ahí muy concentrado en el torneo. Me he picado muchísimo en el torneo. Que rabia me ha dado perder otra vez a la primera. Es que monto un torneo y... Y pierdo la primera. Es terrible, ¿no? Se ha visto la contraseña. Era en todo asteriscos, ¿verdad? Se ha quedado rayado. Ey, Castillo. Muchísimas gracias por esa raid. Como todas las noches. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos los que vengáis de parte de Castillo. Y como digo siempre a los de aquí. Pasaos por el canal de Castillo. Hacedle follow. Para agradecerle y darle apoyo, ¿vale? Buenas noches, Inakito. Bienvenido. Me ha pillado... Jordano me ha pillado la contraseña. Se ha roto el Magic Arena, ¿eh? Segunda vez en la noche que tenemos que... Que reiniciar el Magic Arena. Vamos a ver si esta vez va. Ey, no sé cómo decir tu nombre. Dizzy, va a decir Dizzy, Dizzy98. Un saludo, bienvenido. Muchas gracias. Y muchas gracias, Castillo, como siempre. Buenas noches. A descansar. Y mañana más, ¿no? Mañana más Magic. Es verdad. Me han baneado, me han hackeado la cuenta. O me han baneado o algo por haber... Hacer cambios de cuenta. Se puede tener varias cuentas de Magic Arena. La verdad, no está prohibido que yo sepa. A ver si me van a banear. Eso es. Mañana más y mejor. Vale, vamos a jugar el mazo free to play que estábamos jugando, ¿vale? Tenemos 800 de oro. No tengo nada, ni comodines creo. Nada, un comodín raro, pero no merece la pena meter nada, hacer ningún cambio en el mazo. Histórico clasificatorio y vamos a por ello. A ver, esta noche como mínimo tenemos que acabar en oro. Es el tercer día que jugamos esta cuenta. Entonces yo creo que lo mínimo es tres días de cuenta, como mínimo llegar a oro, ¿no? Dice Nox Game que compartir la cuenta está permitido. ¿En serio está permitido? Pensaba yo que no iba a estar permitido eso. Venderla no. Ya, obviamente venderla es más o menos lógico que no lo permitan. ¡Uh! Hacía mucho tiempo que no veía mineros. O sea, que no veía goblins, perdón. Pues ya hemos perdido. Porque los horadar el hechizo no valen para nada contra él. Son cartas muertas. 100% muertas. Tengo el deck actualizado. Sí. O sea, exclamación deck en el chat y lo podéis ver. No podemos bloquear eso. Si no hubiese jugado el segundo, a lo mejor hasta bloqueaba. Pero como me ha dado la pista... Le voy a meter el pulpo. Le voy a meter el pulpo. Estaba dudando si hacerlo o no hacerlo. Pero es que el mazo de goblins solo lleva criaturas. Realmente es un buen peirin. Pero ha salido de doble minero. Y nosotros de doble hora darle hechizo. Y es lo peor que puedes robarte contra él. Pero realmente si le contrarestas el Muxus, ganas. Básicamente. Parece que este turno no hay Muxus. Vamos a ver qué es lo que viene a continuación. Krenko. Creo que mucha suerte no estamos teniendo en esta partida. Me parece a mí que ya lo hemos perdido. Pero no pasa nada. Otro pulpete. Voy a optar en mi fase principal. Para saber que... Este bruto de jengibre hay que quitarlo. Mira, me saldrá una curiosidad obsesiva que no vamos a jugar. Matrona. Lo bueno es que la prioridad se para. Nada, lo malo es el Krenko este. Que pone 12.000 millones de tokens y perdemos. Ahí está. Ya tiene el Muxus en mano. Tiene un mogollón de mineros. Nos va a ganar con el Krenko. Va a poner muchos tokens. Y nos ganan dos o tres ataques. Así que esta partida... No se ha atrevido a atacar. No se ha atrevido a atacar porque algunas versiones llevan el Merfolk Trickster. La Embauca de la Triton se llama. Y entonces eso pues da un poco de miedo. Es que el juego aquí nos ha troleado un poco. Nos ha dado a los tres horas dar el hechizo que no vale para nada contra él. Pero fijaos que ahora pone cuatro tokens uno, uno. O sea, pega de seis el siguiente turno. No más tierras, por favor. ¿Pero qué es esto? Es la peor mano posible. Todo tierras y horadar ese hechizo, claro. Contra Goblins es lo peor que puedes robar. Sí, a ver si le da miedo y no juega el Muxus. Porque sabe que somos una monoblutempo con siete cartas en mano. ¿Veis? Le ha dado miedo. Le ha dado miedo jugar el Muxus. El problema es eso, que tiene cien mil millones de criaturas. Que nos pega de treinta y siete el siguiente turno con criaturas independientes. Pero en general, suele ser un buen pairing el mazo de Goblins. Lo que pasa es que también pensad que no tenemos el mazo terminado. Y nos faltan algunos counters importantes. Sí, sí, se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta de que no teníamos nada. Y ha sacrificado los tokens para sacar mana. Esta no estaba ganada, no. Nos faltan todavía algunas cartas del mazo. Nos faltan los aplacar, que parece tontería, pero son muy importantes. La negación velada, nos falta capturar la esencia. Son muy buenos contra Goblins. Buenas, hey, Serks. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Un saludo enorme. Me alegro mucho de verte otra vez por aquí. Que hacía tiempo que no nos veíamos. Voy a hacer múligan. Bueno, normalmente este tipo de manos me gusta quedármelas, pero voy a hacer múligan. ¿Con qué andas, Serks, últimamente? ¿A qué estás jugando? ¿A qué le estás dando? Exclamación Bot Rules. Cada oponente se descarta una carta. Me ha quitado otro octar. En mi canal jamás va a existir ese comando. Obviamente, porque no estoy loco. No quiero que me trolen todo el rato. Mira, nos estamos enfrentando a Emufa. Con su mono black. Me está dando miedo que me haga pantano bramido del Carnarium. Supongo que me tengo que quitar las dos gaviotas. El problema. Que al ser una mono black, solo tendrá removal. Y me va a matar el pulpo, claro. Salvo que robemos tierra. O sea, salvo que robemos un counter. No es el counter que necesitábamos. Dice Serks que hace varios días dejó magic y aún veo menos red. Es que estaba trabajando mucho, pero parece que me enferme de COVID. Lo siento, recupérate pronto. Dice que nos descartemos dos cartas este señor. Pues nada. Por lo siento, Serks, ánimo. Que te recuperes pronto. Uf. A ver si tira otro de estos. La verdad es que el mazo del rival parece delimitado, ¿eh? Son cartas todas... Está loquísimo. La verdad es que da igual. La coacción no me lo iba a quitar de la mano. Pero como lo iba a jugar igualmente. Ahora sí, tenemos que robar un counter. Por Dios. Un counter. Robamos tres cartas extra. Vale. No. Ah, ese sí, aplacar. Vale, vale. Perfecto. ¿Por qué llevo esta carta? ¿Por qué llevo esto? Esto hay que quitarlo ya, por favor. Recuérdame que lo quitemos. No, no acabé el tutorial. Se me había olvidado. Es cierto. Y Matthew canjea esta carta. No sé si la próxima va a hacerte hablar en Japo. Te envío un sobre de Zendika Rising a tu casa. Enhorabuena, Matthew. Enhorabuena, Matthew. Te mando un sobre de Zendika Rising. A ver cuáles son los de Zendika Rising. Tengo aquí un montón de sobres, ya sabéis. Este. No, este no es tampoco. Este. Este. Sobre de Zendika Rising, que no se ve porque es verde. Me acabo de dar cuenta. No se ve porque es verde. Madre mía. Si es que no gano para disgustos. No gano para disgustos. Dame un segundo. Ahí está. Sobre de Zendika Rising para Matthew 84. Enhorabuena. Ahora te pido la dirección y te lo envío, ¿vale? Me lo apunto cuando acabemos el directo. Siempre cuando acaben los directos doy los premios, las recompensas, las cosas. Y a veces incluso a la mañana siguiente. Y te lo envío a tu casa lo antes posible. Sobre edición limitada. No ha sido edición limitada, ¿no? Era un sobre de Zendika Rising normal y corriente. Hay sobres de 12 cartas. Los especiales nuevos que han sacado. Los sobres normales de 15 cartas de toda la vida. De Zendika Rising, sí. Sobre normal. De Zendika Rising a tu casa. Vale, estaba confirmándolo porque ya me he hecho dudar. A ver si ponía algo de sobre de coleccionista o algo, pero no. Neo dice... Neo me propone algo respecto a estos torneos. A ver, ¿qué me propones? Nox Game quiere sobres transparentes con cartas invisibles. Tengo todos estos sobres y los quiero regalar. O sea, los quiero regalar. Los quiero dar ya. O sea, quiero que los... Quiero que los vayáis llevando estos sobres. No sé cuántos tengo. 30 o 40 sobres. ¿Y qué dice? Discontroller. También no te puedo tirar la carta de draft hoy. Hoy o no. Hoy no porque... Bueno, venga, va. Si quieres la podemos... Lo que tú quieras. En esta hora nos puede dar tiempo a echarnos un draft. Pero tendría que cambiar de cuenta otra vez. Pero nos podría dar tiempo, sí. Tenemos la mano... La mano perfecta, por cierto. Que os lo digo siempre. Que en este mazo la mano perfecta es marinero al final del turno del oponente. Enderezas. Curiosidad. Y proteges el marinero con hora de dar el hechizo. Es una Rack 2 Sacrifice. En principio es un pairing que está así así, pero con esta mano... Vale, pues terminamos la partida. Terminamos la partida y jugamos un draft. Rápidamente con la otra cuenta. Casi le doy a rechazar, por cierto. Aquí el problema es que, por ejemplo, puede jugar ahora a una Sacerdotisa de Dioses Olvidados, que es Criatura, y ya me ha fastidiado. Pero bueno, vamos a ver. Nosgan dice que me los compra todos. Doy fe. Seguro que los Nox Euros también me compran todos los sobres. No, pero están todos puestos en cofres de String Loots. O sea, tarde o temprano irán saliendo. Yo todos los regalos que me hace Wizards of the Coast de sobres os los voy a dar a vosotros como sea. Arrast está contento con el draft. No, obviamente aquí no te la puedes jugar a hacer pulpo. Tú atacas, robas cartas, vas sacando ventaja. Me da mucha rabia que te pregunte estas cartas. Y Volk manda el siguiente mensaje a Matt Biblioteca. A ver, para meter el Cardboard Life tengo que borrar el MTG Assistant. No, no creo. No creo que eso estorbe en absoluto. No deberías tener problema. Pica a Lurrus. ¿Qué quieres? ¿Que lo pique para que lo veas? ¿O a qué te refieres? Tengo dudas. Pero creo que si juega una criatura peligrosa podemos hacer aplacar. Si juega un hechizo peligroso podemos hacer horadar el hechizo. Vamos a ver qué es lo que nos mete a continuación el rival. Ojo porque ha jugado dos hechizos. Ah, no tiene nada más. Vale. O sea que seguimos en buena posición en esta partida. Vale. Voy a finalizar el turno. Tenemos un countercito. Pero tenemos dos pulpos. Es lo más importante yo creo. Los dos pulpos, ¿no? Yo creo que si ahora este turno le contrarrestamos algo importante al rival. Lo mismo hasta concede ya, ¿no? Obviamente como tenemos mana de sobra. Me estoy arrepintiendo. Me tendría que haber descartado la gaviota. Me estoy arrepintiendo. Me tendría que haber descartado la gaviota con ese croxa. Creo que ha sido un error. Ha sido un error por mis partes. Tienes seis cartas en el cementerio. Puedo volver a jugar el croxa. En esta ocasión sí que me descarto la gaviota. Vale. Ya tenemos un counter de verdad. Dos counters. Pero sobre todo lo importante es que tenemos un counter de verdad. Hard counter en este caso. Arcanista. El arcanista no puede entrar. Porque luego empieza a rejugar cosas desde el cementerio. Y elfo de Babilum. Muchas gracias por esa raid. Se agradece un montonazo. Y bienvenidos todos los que vengáis de parte de elfo de Babilum. Vamos a echarnos un draft precisamente ahora. O sea que va a estar guay. Era evidente que el oponente lo que tenía que hacer era conceder. Bueno, pues dame un segundito. Voy a cambiar de cuenta. Y ahí no vamos a llegar a oro. Nos quedamos en plata uno a falta de una victoria. Una lástima. Voy a cambiar rápidamente de cuenta. Que no se vea mi contraseña que está llena de asteriscos. Uy, se me ve. Me brilla mucho la cabeza, ¿no? Se me ve casi transparente. Me acabo de dar cuenta ahora. Eso no debería ser así. Vamos a echarse un draft. ¿De qué formato? ¿De qué colección? Yo diría de Zendikar, ¿no? Y Coloso Style. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. A ver. Pues no me sé la contraseña, ¿eh? Las mayúsculas no están puestas. Vale. Parece que ahora ya sí. Creo que ahora ya va bien. Preguntar a Noxcain que si todavía tengo la peli de fondo. Sí, no se oye. La subo un poquito. Draft tradicional, draft premier, resurgir de Zendikar. Con gemas lo vamos a pagar. Y vamos a por él directamente. Azúcar. El baile es sexy. Bueno, ya no me acuerdo de las cartas. El papito Paolo. Ya no me acuerdo de las cartas de Zendikar, ¿eh? Yo, bueno, un montón de tiempo sin jugar un draft. Eché muchos y lo dejé de repente de un día para otro y me puse a jugar, no sé qué. Puse a jugar estándar o lo que fuese. Tariro, tariro. Eso es de muy viejos, ¿eh? Esa expresión. Venga, nos va a salir de primeras un Omnath. Ya verás. First pick, first pack. First pack, first pick, perdón. Hay un jugador que no está aceptando. Tenemos que darnos prisa porque nos queda menos de una hora y además empieza Volk justo a continuación y no podemos pisar su horario. Porque el Team Magic Block TK tiene que respetarse. ¿Quién creéis que va a ser el tercer miembro del Team Magic Block TK? Hagan sus apuestas. Ahí en el chat podéis hacer apuestas de quién creéis que va a ser el tercer miembro de él. 24 años con espíritu de 40. Dice Diosdani. El Mufa. O el Mufa o Catinto. Ey, Matthew84. Así acabarás por ese baile tan malo. He tenido en la lucha libre, he tenido un par de ocasiones en las que ha empezado a sonar esa música y al final me he salvado. Pero me ha pasado un par de veces. Y estará por ahí. A ver si un día... Es que tendría... Me costaría mucho encontrar los vídeos. Creo que hay uno... Creo que hay uno que sabría... Bueno, porque puedo preguntarlo además. Si yo no me acuerdo en qué combate fue, algún amigo sí que se acordará y me lo dirá. Lo de la grapadora es mítico. Pero no me graparon a mí, grapéis yo a otro. No, la verdad es que he tenido pocas situaciones peligrosas. Solamente un par, nada más. De poder haberme hecho daño de verdad. Porque las cosas las hacíamos con bastante cabeza. Vale, no soy nada fan de Tazri. Pero nada. Me gusta más la represalia tronadora, que es un buen remo. Es que da ventaja de cartas y es mítica. Es que hay que picar esto. Discontroler se sube al carro del Team Majiblo CK. Y Wolf Midnight dice... ¿Podrías repartir los sobres o productos que te sobran a los primeros puestos de los torneos? No, porque son torneos muy casual entre amigos y... Vamos a pegar esto lo primero. Y no. O sea, son recompensas para Stream Loots. Ya os doy otras cosas que son... Quiero decir que no quiero... Yo os envío códigos todos los que queráis. Que al fin y al cabo son sobres de Magic Arena. Que no me cuesta nada. Hago copiar, pegar y os lo he enviado y ya está. En cambio, enviar sobres me cuesta dinero. Además del sobre que pierdo, ¿no? Porque podría venderlo, pero no. O sea, es decir... Me supondría perder mucha pasta. Y el objetivo no es perder mucha pasta. Es al menos no perder pasta. Esto es guerrero también. No quería picar la carta, eh. La verdad. Blanco, rojo... Esta tierra blanca, negra podría venirnos bien. ¿Suena muy alto o no? No suena muy alto. La inmovilización de Nahiri está bien. Hechizos sincronizados está bien. El Minotauro está bien. Pero es que sí, efectivamente. Yo estoy más de acuerdo con el Remobile. Ya sea la inmovilización de Nahiri. O ya sean los hechizos sincronizados. Las dos cartas están bien. El Minotauro es infrecuente. Es que luego al final acabas viendo muchos de estos. También es guerrero. Voy a picarle infrecuente. Voy a quedar con el Minotauro que es infrecuente. Porque Removals de esos al final... Ya veréis como acabamos viendo unos pocos. Al final también una cosa. Lo que ganan son las criaturas. Si tienes buenas criaturas... Claro que los Removals evitan que te ganen a ti. Vale, la tierra queda más dos más dos a tus criaturas. Que no está mal. Veis otra inmovilización de Nahiri. Si los Removals... Hay mucho Removals en este formato. Este bicho está bien para este mazo. Pero vamos a picar la inmovilización. El Removal. Sir Gitte dice que la inmovilización de Nahiri no es tan buena en este formato porque hay mucho Into the Royale. No lo había pensado pero tiene razón. Y el otro es más circunstancial porque además es un coste 5 aunque sea instantáneo. Sí que es cierto también. Aquí nos viene una de las cartas del combo. Del combo de ganar vidas y poner tokens. La voy a picar por si acaso por encima del Estallito Ignio. Luego salen muchísimos de estos. Es un Removal muy del montón también. Hay mucho Removal es cierto pero no hay ningún Removal que sea... O no hay mucho Removal bueno. Son Removals circunstanciales, muy limitados. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Veis otra vez. Sale justo seguido. Esta carta puede estar bien si hacemos un mazo de grupo, de party. Tenemos guerreros, clérigos de momento. El Ángel está bien. Al final el Ángel es mejor de lo que yo pensaba. Creo que voy a picar las tácticas ensayadas. No, voy a picar al Ángel. Voy a picar al Ángel. Vamos a apostar por los Removals menos que por las cartas, que por las criaturas. Vamos más a por criaturas que por Removals. Vamos más a por las criaturas que por los Removals. No sé si lo he dicho al revés. Dos celebrante, cor. A ver, a lo mejor no jugamos ninguna de las dos. Si no junto el combo de ganar vidas, no la jugamos. El bicho que pone tokens cuando ganas vidas es infrecuente. Así que es posible que no lo lleguemos a ver. Esta carta es mejor de lo que parece. Porque te subes una tierra a la mano. Y te puedes subir una tierra que es un hechizo. Que la jugaste al principio de la partida girada o lo que fuese. A ver, a ver. Dice Sirgite que tengo dos Removals muy top en rojo. No tengo ningún Removal rojo. Quiere decir que los podría haber tenido. Porque tenerlos no los tengo. Creo que voy a pasar del acometedor foco filo. Este tampoco me hace mucha ilusión. A ver, este bicho es bueno. Lo que pasa es que lo voy a picar. Pero como no entra en la party. Es lo que me echa para atrás. No me gusta mucho este Removal. Vamos a picar cualquier cosilla aquí. Este bicho tampoco me gusta mucho. Voy a picar el dopador. Sí. Mira, esto sí que es súper llamativo. Que haya dado la vuelta este bicho que es tan bueno. Nadie está jugando verde-blanco. También claro que es que es una combinación de colores un poco complicada. Venga, segundo sobre. Vale, pues un hora... Dan ganas de irse al color negro solo por esta carta. Tampoco es tan buena, ¿eh? Tampoco es tan buena. Vale, sobre nefasto. Vamos a blanco-rojo. Y no hay nada en este sobre. Voy a picar la inmovilización de Najiri. He hecho un solo clic, pero la ha cogido la carta. O sea, esto a veces no funciona muy bien. Hacer cenizas. Ojo a esta carta. Esta carta es muy buena, el hacer cenizas. No soy muy fan de esto, pero es hechicera. Este bicho sí me gusta. Voy a pasar de la cerce. Uf, es que es muy buena esta carta. Ya picaremos otro portaestandarte. Si contener uno en el mazo es suficiente. Oh, también hay una bestia de carga. No va a dar la vuelta. Es que es carta muy buena. No va a dar la vuelta. Nunca da la vuelta. Pero van a salir más. También es cierto. Vamos a picar la infrecuente, que es la carta buena. ¡Ojo! Akiri, viajera valerosa. Lo que pasa es que si no tienes equipos no va a hacer nada, ¿no? Pero por tres eso es un 3-3. Otro ángel. El 3-1 guerrero. El remova el rojo random. Voy a picar la rara igualmente. Vale. Veis, aquí sí que hay una bestia de carga que sí voy a picar. La otra opción sería el gerbo. Pero el gerbo es para el mazo de landfall, no para el mazo de party. Esto es un poco normalito. Esto ya tenemos uno. Y es común. El equipo está guay por la Akiri. Pero no voy a picar a este equipo porque sí. Aquí la bestia de carga es el pick. Y luego el artefacto ese, el bicho de coste 7, no es muy bueno tampoco. Pues habrá que llevar una adepta de estas. ¿Cómo vamos de curva? Tenemos ya... Buah. Tenemos ya 5 costes, 3. Pero es hechicero. Y es nuestro único hechicero del mazo. Si no me equivoco. Es nuestro único hechicero si no contamos la bestia de carga. Vale, aquí sí voy a picar este removal por encima del celebrante core. Me da pena este equipo. No lo podemos meter. No vamos a esplasear negro por este equipo. Más uno más cero por la party. O sea, es de party realmente, ¿no? Con Akiri podría ser super guay. Aquí el removal. Lo necesitamos. Sí, efectivamente. Está descontrolado diciendo lo mismo. Qué pena no ir a negro por la maza que hemos dejado pasar. Clérigo. Da indestructible. ¿Cómo andamos de removals? Tenemos... Tenemos dos inmovilizaciones. Un hacer cenizas. Y unos hechizos sincronizados. Este bicho tampoco está nada mal. También es hechicero. Creo que es mejor el hechicero de fisuras. Y además es coste 2. Rellenamos un poquito más el coste 2 porque coste 3 teníamos ya muchas. Vale, este equipo no es bueno. Pero es el que tenemos de momento. Así que lo voy a picar. Lo dejo en el banquillo. Tenemos una Akiri. De momento solamente tenemos una criatura que se beneficie directamente de los equipos. Pero bueno, podría ser peor. Aquí ninguna carta. Vale, aquí sí. Ey, justo lo decía antes. Me gusta llevar un portaestandarte de estos en todos los mazos. Me parece muy buena carta. Ey, removal. Perfecto. Angelote o equipo. Uf, voy a picar el equipo. Voy a picar el equipo por encima del ángel. Asegurarme tener ya un equipo seguro. Es que si no, no tenemos ninguno. Al menos tener un equipo. Uf, la tierra que es ira de Dios. Bueno, destruye todos los permanentes. Es más que una ira de Dios. Vale, a ver. Tenemos. Esta carta que es buena en un mazo de party como el nuestro. Esta carta no es mala en el mazo de guerreros. Esta no es mala en el mazo de party. Esta no es mala en general. Esta es buena también. A picar la rara, ¿eh? Sí, picamos la tierra. Si veis alguna infrecuente de estas buenas, buenas. Pero no hay ninguna infrecuente que entre en nuestro mazo que sea de las buenas. Así que, bueno, a ver. Esto es jugable, 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 jugable. Hay muchas cartas jugables en este sobre, pero... Sí, sí, la ira de Dios es el pick, claro, aquí. No hay ninguna carta que esté por encima. Vale, ya me centro en rojo-blanco, de acuerdo. Este trasgo no está mal. Bribón, por cierto, además. Sería nuestro único bribón del mazo, creo. Y no es malo. Se puede llegar a hacer daño con él, ¿no? Esto es un poco malo. Esto no es malo del todo. Este está bien. Este tampoco es malo del todo, ¿eh? Y de esto, al final, seguramente los celebrantes core se caigan del mazo, ¿eh? Porque no tenemos... No tenemos sinergias con ganar vidas. Es el único bribón en estos colores. Habrá algún bribón rojo más, seguramente. Tenemos un problema, ¿eh? No tenemos curva de coste 4. Bueno, ojo, es que esto lo vamos a poder jugar por 4 o 5. Y esto también. Así que sí que tenemos curva de coste 4 o 5. Lo que no me gustaría es picar otro coste 3 más. Como este. No es malo este bicho. A ver, podría picarlo para sustituir algún celebrante core o alguna cosa de este estilo. Costes 2 tenemos... Tenemos una, dos, tres criaturas. Nada más voy a picar el hechicero este. Más que nada por el tema de la curva. El coste 3 este es bastante bueno, sí. Pero es que... Coste 3 tenemos bastantes criaturas. Pero de coste 2 tenemos, ojo, solo 3 criaturas. Me quiero asegurar un coste 2. Vamos a picarlo. Ya tenemos 4 costes 2. Ya estoy tranquilo. Ya estoy satisfecho. Y aquí... Me gusta el clérigo. Me gusta el clérigo de la cometa. No es mala carta. Vale, yo ya me di con un canto en los dientes. Estoy satisfecho con este mazo. Ya me da igual lo que salga. Esta es la carta de los clérigos. Qué pena no ir a negro. El bicho este no es malo del todo. Aunque, bueno, voy a cambiar mi idea. Realmente sí es malo. Al final no se acaba jugando ningún mazo, ¿no? Dice Sirgite que solo tengo 3 coste 3 que quiera jugar. Tengo aquí 2, 3, 4, 5. 5 criaturas de coste 3 que quiero jugar. Mira, esto nos viene genial. Este pick de coste 4... Este sí que nos viene genial. Buenas... Francis es Paco, ¿no? Sí, es Paco. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Me pillas jugando, si no te daría más caso. Vale, este bicho gana interés. Aquí entrenando. Es que va a ganar el Mythic Invitational. No, el Mythic Champions si lo va a ganar Paco. No creo que lo quiera jugar. Ah, venga, sí. Y Matthew dice... Te preocupas mucho de la línea de la curva. Claro que... Es que es lo que te hace como... Es lo que te convierte en un buen jugador. Entre otras cosas. O sea, hay muchas cosas que te convierten en un buen jugador. Pero una de las cosas que hace que tu mazo sea mejor que el del rival es la curva de maná. Es que es fundamental, vamos. O sea, es muy importante. No es que me preocupe mucho. Es que es importantísimo. Es casi lo más importante de todo. Uf, otro más de estos. Me gusta. Y además no teníamos costes 4, así que los vamos a completar. Vale, de aquí... Ya digo, esta carta es jugable. Esta carta es jugable. Pero no creo que... Este privón, por cierto. Además, no creo que lo vaya a jugar porque tenemos muchos costes 1 y 2. Tampoco me quiero exceder. Y aquí da igual que picar el equipo aunque no lo vamos a jugar. Yo creo que con un par de equipos me vale. Que pique el equipo, ¿verdad? Yo pico el equipo. Chistes malos en el chat. Terribles, terribles. Muy malos. Bueno, pues ya tenía 4 horas de algo. Dice Sir Jite que el remo al porno blanco es top. Pues al final no hemos picado ninguno porque ha habido cosas mejores que coger en esos picks. ¿Criaturas? 18. Creo que se va a caer el infernal piroclástico del mazo. Y me voy a quitarme una tierra que va a ser una llanura. Porque tenemos la inversión de Ondu. Luego un montón de tierras. Ahora mismo el mazo lleva 16 tierras más una. Es un mazo de curva baja realmente porque esto se puede jugar por 4 de maná. O por 3 incluso si tienes suerte. Y esto también. O sea, realmente solo le damos una carta de coste 5 real real. Es esta, Pastora de Héroes. Y los hechizos sincronizados que es un removal. Lo veo bien así. Vamos a ponerle... Vamos a dejar claras nuestras intenciones al rival. Y a jugar. Ay, pero es verdad. Tenemos los celebrants. No me he fijado mucho, pero sí. Tenemos los de ganar vidas. Que no son nada buenos. No son nada buenos en la construcción final de mazo que tenemos. Voy a quitar uno de ellos. Y voy a meter un equipo más. Es malo este equipo, ¿eh? Pero ya tenemos entonces... ¿Cuántos llevamos? Llevamos 1, 2 equipos. ¿2? ¿Solo 2 al final? Es que no me he fijado mucho en el mazo. He cometido ese pequeño fallo. Me he puesto a jugar... Iba ya a jugar sin... Sin haberme fijado. Venga, va. Dos equipos entonces. Ya sé que el equipo este es malo, pero algo hace. Menos de una piedra. El de volar. El de volar es más para un mazo de criaturas grandes. A ver, criaturas. 16. Venga, va. Me habéis convencido. Vamos a quitar el celebrante core y metemos el de volar. Venga, va. A ver, ¿qué ha dicho Matthew84? ¿Qué chiste ha hecho? Voy a intentar buscarlo en el chat y le han contestado en serio. No sé si habréis ido yo a lo mejor incluso, ¿no? O no ha sido tú, Matthew, a lo mejor. Matthew dijo hace un rato, me hago streamer para entrar en el team. ¿Pero alguien te ha respondido o algo así? Yo no, ¿no? Yo ni lo había visto, creo. No lo había visto siquiera tu comentario. Es una cosa que iremos hablando. La ira de Dios. Matthew84. Ah, lo de la niña de la curva. Está gracioso. A mí me ha hecho mucha gracia. Lo digo en serio. Mira, habéis tenido razón. Discontrol el juego al OTR. Lo que te haría dicho por un OTR. Es cierto, este bicho con el equipo de volar puede molar mucho. Ha sido buena idea meter el equipo de volar porque, como mínimo, con esta criatura es buena. Y luego sí que tenemos un par de criaturas grandes, como el Minotauro. Ha merecido la pena. Muchas gracias. No sé quién lo ha dicho al final. Lo dijo Himo López. Pues bien dicho. Ah, y el fue de Babilon también lo ha dicho, sí. Ah, bueno. Y si Richitejo lo ha dicho todo el mundo. Se viene el 7-0, ¿eh? No sé si lo sabéis, pero aquí se viene el 7-0. El de Landfall con volar. Ah, bueno, claro. Estaba pensando cuál de Landfall, claro. Ya ha caído. Vale, si lanza un hechizo estimulado, roba carta, descarta carta. Cuando entra en juego, mira 5 cartas. Y si tiene suerte y encuentra un hechizo estimulado, lo pone en mano. Ha tenido suerte y ha encontrado una investigación de campo. No está mal. Esto es Clérigo. Esto es Guerrero. Discontroler y Ceuta y Melilla. La criatura objetivo de control de lo oponente, con fuerza menor o igual a la cantidad de guerreros, no puede bloquear. Pues va a poder bloquear. Va a poder bloquear si lo desea. No me interesa perder un guerrero, ¿vale? Porque si os dais cuenta, ahora jugamos Bribón. Tenemos Clérigo, Clérigo, Guerrero, Bribón. Y esto entra por 3 de mana. Entonces no me interesaba. Y de hecho, si mantenemos esto con vida y juntamos algún guerrero más, podemos hacer que una de sus criaturas no pueda bloquear. Ese es el plan. Y él es azul verde. Estaba pensando. Azul verde no tiene Removile, excepto el Into the Royal dentro de la Turbulencia. Bueno, podemos jugar igualmente el Minotaur, ¿eh? Y hacer que no pueda bloquear con alguna de sus criaturas, de hecho. A ver si ataca. Si atacas, ¡buah! Perfecto. Vale, él pega de 4. Y nosotros pegamos de 34. Y encima, con la vanguardia de goma afada, podemos hacer que alguna de sus criaturas no pueda bloquear, ¿no? Así que le ponemos muy mal. Y con esto podemos ganar unas cuantas vidas, además, también. Ganaríamos 4 vidas. Son todo clérigos o guerreros. Sí. Podemos hacer doble hechizo. Podemos hacer el corredor más el equipo. El equipo sobre el volador también está guay. Esto tiene que atacar, ¿no? Sí, tiene que atacar. Sí, son 4. Es que tendremos 2 clérigos, 2 guerreros, si juego el ángel. ¡Vuala! Qué bien nos vendría un removal ahora para matar a esta tierra. Le vamos a obligar a bloquear con la tierra. Creo que salimos ganando. Es que está obligado a bloquear al 5-4. ¿En serio? Me está sorprendiendo bastante que bloquea al 2-2. Se queda a 2 de vida. Se queda a 2 de vida. Tenemos un bloqueador, o sea, un volador, perdón, 3-1. Y él pierde una tierra. El problema para él es perder esta tierra, ¿no? Porque... No sé, yo pensé que bloquearía... Ay, intercambiaría con el bicho grande, ¿no? Me ha extrañado, ¿no? A ver qué tiene ahora. A nosotros nos quedan 12. No creo que nos mate. ¿Puede matarnos? Sí, porque cosas más raras se han visto, ¿no? Te hace Jangroth, Jangroth, Berserk... Y te ha matado. No, no. No hay ninguna carta roja que rompa encantamientos. Esto lo que rompe es artefactos. El rojo rompe artefactos. Y el negro, por ejemplo, no rompe artefactos. Para situarnos. El rojo y el negro nunca rompen artefactos ni encantamientos hasta el día de hoy. Que ahora ya sí rompen encantamientos también. Pero eso es totalmente nuevo. Eso antes no pasaba. Eso en mis tiempos no pasaba. Le vamos a matar los dos bloqueadores. Bueno, los va a matar él porque él va a bloquear con los dos. Supongo. Ya está ahí. El negro jamás ha roto un encantamiento hasta esta colección. Que han dicho, venga, pues ahora el negro también rompe encantamientos. Los viejos estamos muy en contra de eso. De que rompa encantamientos con el color negro. Pero bueno. No debería ser así. No tiene pinta de poder matarte. Pero eso nunca se sabe. Sabéis que estáis hablando conmigo, ¿no? A mí me hacen esas cosas muy a menudo. De me quedan 20 vidas. Él no tiene nada en mesa, nada en mano. Y dicen, pam, te mato con una carta. Ok, boomer. Efectivamente, dice discontroller. Solo falta el counter rojo. Ojo. Es que counters rojos sí que ha habido. Vale, nos congela el bicho. Vamos a hacer doble hechizo este turno. Sí que era buena idea el equipo de volar. Sí que es buena idea en este mazo. No había pensado yo en el corredor. Que es muy bueno con el equipo de volar. Y en el minotauro. Y luego, de hecho, incluso también es bueno hasta con el pionero de Kavira. Que da más uno, más uno. Por cada criatura de la party. Si tienes dos o tres de party. Ese más dos, más dos. O más tres, más tres. Es que ha habido counters hasta en el verde. El verde también ha tenido counter. El verde y el rojo han tenido algún counter. Malos, lógicamente. Pero counters. Y es que es lo que pasa. Siempre hay un color principal. Que es el amo de una carta. De un tipo de carta. Por ejemplo. El azul de los counters. El rojo de las chispas. Pero ha habido chispas en color blanco, por ejemplo, también. Pero mucho peores. Siempre son peores en los colores que no son propios de ese... De esa idea, ¿no? De ese concepto. Qué pesadito, ¿eh? A ver, obviamente le matamos el bicho más grande. Atacamos con todo. Al menos uno de los bichos lo va a perder. Y nosotros ahora hacemos esto. Y... Sí. Y le matamos los dos bichos también, además. Ahí no se endereza. Vale. Pero es lo que teníamos que hacer, ¿no? Supongo. Lo hacemos sin estímulo. Y entonces hace un daño a cada criatura. A ver. Vamos a matar eso y ya está. Sabéis, no me acordaba de que tenía un 1-1. Se me había olvidado que teníamos ese 1-1. ¿Cómo que era? ¿Era letal cómo? ¿Haciendo qué? ¿Era letal si el oponente no bloqueaba o qué? Si el oponente no bloqueaba, era letal. Ah, bueno, que podría haber hecho el hacer cenizas. Haber hecho los daños y haber equipado... Es que me había olvidado del equipo. Es que me había olvidado completamente de que tenía ese equipo. Me había olvidado de que tenía el equipo. Entonces no lo he visto, el equipo, hasta que me he matado mi bicho... Con el daño que he hecho sin querer. Y entonces he visto el equipo. Pero hasta ese momento no lo he visto. Os habría pasado a todos los que estáis ahí diciendo eso. Me habría gustado veros. ¿Era letal incluso sin equipar? Bueno, pues no me he dado cuenta de que podía haber matado sus bichos con esto. Sin matar los míos. No pasa nada. Ya digo que... Lo de CSD me lo decís, pero que os habría pasado a todos. Que nos conocemos. Que la gente ahí sentada habla mucho. Pero luego cuando se sientan a jugar... Cuesta mucho más. Cuando estás jugando y hablando a la vez, leyendo el chat, charlando y tal... Lo pasas por alto ese tipo de detalles. No te das cuenta. Se te van. ¿Y ahora qué? Seguimos sin ser letales. Porque he hecho un bloque ahí. Es que... Esto no sé por qué está así esta carta, ¿no? No le veo mucho sentido a la inmovilización de la giri. Es que claro, está debajo y no la estoy viendo. Pero antes no era la inmovilización. ¿Qué? Era lo que me he hecho antes. Era otra carta la que me había jugado antes. Era esta, ¿no? La trampa de burbujas. Pues no sé qué colocación tenía. Que no veía yo el equipo. Lo teníamos aquí. Ay, Dios mío. Pues se podría haber rendido el oponente hace un rato. Si era letal, se podría haber rendido. Qué pesado. No, si ya he perdido... ¿Para qué me sigue haciendo perder el tiempo? Nos quedan en el mazo 16 cartas. Tendría que haberse rendido el solo. Si ya era letal. Pero como no se rendió, pues nada. Aquí seguimos jugando. No sé, Neo, de qué narices hablas ahora. Lo siento. Bueno, victoria, ahí sí. Se viene el 7-0 fácil. Sí, el rival aquí, por ejemplo, ya no es que fuese letal o letal. Es que tendría que haberse rendido hace un rato, ¿no? Uh, Elfo de Babilún dice, recuerda también que el 1-1, si lo equipas, entra con prisa. Claro, lo pone la carta, sí. Ojo, Nico. Eso de decir, el rival a ver si se le olvida atacar, es que eso tienes que hacerlo. No porque se olvide atacar la gente, sino porque esos errores pasan, ocurren. Anda que no habrán... Se habrán ganado y perdido partidas. Partidas que estaban ya perdidas o ganadas previamente. Y se han cambiado completamente, pues porque, por lo que sea, haces un misclick y pasas el turno sin querer o cosas del estilo. Eso hay que hacerlo siempre, ¿no? Y el rival lo ha hecho, por eso se ha esperado a ver si cometía el fallo, claro. Hey, Grad27, un saludo. Gracias, bienvenido. Llevo jugando desde el 97, creo. Desde 1997. Yo creo que las primeras partidas de Magic que jugué fueron en el 97. O sea, no es que yo haya inventado el no rendirse. Es una cosa que es lógica, ¿no? Vale, tenemos una salida bastante, bastante buena. Son dos guerreros, es decir que, en principio, va a ser difícil que nos pueda bloquear. No lo vamos a matar. Lo que vamos a hacer es seguir jugando cartas. No sé cuál de los dos es mejor. Es que me voy a descartar esta montaña y espero que no sea un error descartarme esa montaña. No, porque me han dado otra montaña, así que genial. Dice Sir Jitte que en las semifinales del Mundial Emma Hardy miscliqueó y pasó un turno sin querer y casi pierde por ello. No me sorprende, son cosas que a veces pasan. Pero en el momento fue tu año de nacimiento. Sí, es que empecé a jugar el día que nací y ya empecé a jugar. Me has pillado, Han5003, sí, totalmente ahí, cierto. Cuando destruís la bestia de carga con esta carta, en lugar de hacerle dos daños, es siempre mejor destruir artefacto. No vaya a ser que tenga un dopador y le dé más 2 más 2 o algo por el estilo y la salve. Entonces dices destruir artefacto y ya está, lo rompes seguro. Es mucho mejor eso que hacer daños. Este ataque es rarísimo. Me sigue pareciendo un ataque rarísimo. Número de guerreros que controlas, ¿no? Vale, porque vamos a jugar la bestia de carga que cuenta... Uf. Podemos jugar esto y el otro. O sea que es de 3. Ahora mismo ya tenemos 3 guerreros en mesa. 1, 2, 3... Sí, tenemos 3 guerreros, claro, porque esto cuenta como todos. Y este también es guerrero, tenemos 4, claro, tenemos 4 guerreros, que este también es guerrero de por sí. La party es 2, así que esto costaría... El rojo lo podemos pagar, el blanco... Bueno, ahora veremos cuánto hay que pagar. El 1, 2 que no da party dice Sir Jitte. Pues mira el error que habrías cometido. Habrías perdido la partida por no sacrificar el 1, 2. Ah, lo dice también Discontroller. Pues habréis perdido la partida si hubieseis sacrificado el 1, 2. No habréis podido atacar sobrepasando a este bicho, por ejemplo. Buenas, Christian Bill, de vuelta otra vez. Pues estamos jugando un draft, porque Discontroller gastó la carta de stream desde jugar un draft y es lo que estamos haciendo. Ey, Samurai, un saludo y bienvenido. No nos llega para esto en sí, pero ¿cuánto cuesta? Sí que cuesta 7, justo. Súper difícil de ver cuánto cuesta esto realmente. Somos letales. Casi, casi letales. Tiene que bloquear... No tiene que haber jugado la tierra quizás para asustarle, pero bueno, ya está jugada. Si bloquea aquí, pierde. Si bloquea aquí, no pierde. Y si bloquea aquí, tampoco. O sea, que va a bloquear a la bestia. Bloquear a la bestia es lo más inteligente, porque me mata la bestia y no pierde. Se queda uno. No somos letales, pero ¿qué cuentas echáis? Me bloquea el 4-6 y ya sí que no matamos. No. Oye, pues mira, al final el oponente tenía una buena criatura. Uno más uno son 7. Ah, claro, con el 2-2 que no... que impedía bloquear en ese caso sí que habría cambiado completamente. ¡Ay, Dios mío! Con lo malo que soy y la cantidad de 7-0 que me hago. Bueno, 7-0 la verdad es que no me hago ninguno, ¿eh? Nunca... 7-0 es poquísimo, poquísimo. Siempre acabo 7-1, 7-2, pero 7-0 casi ninguno. O sea, lo dije un día, yo creo que puedo contar con los dedos de la mano las veces que he hecho 7-0 en Magic Arena. Tres o cuatro veces como mucho. Siempre hay alguna partida que se me va. 7-1, 7-2, siempre, siempre. Te enseña el legendario y se pira. ¡Qué fanfarrón dices en el pray! Pues sí, lo ha hecho un poco eso, enseñando que tiene una buena carta y luego irse, sí. Claro, el problema es eso, es que en Best of 1 es muy difícil la de 7-0. Es mucho más difícil que en Best of 3. porque es muy fácil una mano mala que no robes tierras, que te atasques, que solo robes tierras y ya está, ya tienes la derrota, claro. Pues este Tazri va a entrar pronto. Ya sabéis que, lo digo siempre, no soy nada fan, pero tenemos Hechicero y este es Hechicero también, que lástima. Creo que me voy a descartar una tierra. O quizás el hacer cenizas, sí, me voy a descartar hacer cenizas y robamos tierra, por supuesto. Me he descartado esto porque tenemos dos criaturas que aguantan uno y no me las quiero matar todas. Hechicero, Hechicero, en el clérigo Hechicero. Fijaos esto, ¿eh? Vale, por tres de maná, por tres de maná, un 4-6 está bastante bien para el imitado. Mira, si el G te dice que Ben Stark, que es un jugador grandísimo, que hizo su primer draft 7-0 en esta edición. Yo en esta edición todavía no he hecho ni un solo 7-0, por ejemplo. También han dicho eso, he leído eso de algún pro, como que es muy random, que es como muy difícil hacer 7-0 siglo lo he leído de esta colección en particular. A ver, AJL, buenas noches, dice una pregunta, ¿puedo poner un mazo que tengo de Magic Físico en el mazo del suscriptor? Yo en el mazo del suscriptor lo que os recomiendo es que pongas, no, o sea, sí, por poder puedes, pero lo que recomiendo es que pongas el mazo completo y por cierto, en formato Magic Arena, ¿vale? Copiar, pegar desde Magic Arena y lo que recomiendo es que pongas el mazo completo con las cartas que desearías tener si no las tienes, sencillamente para que sea más atractivo y llegue al mazo del suscriptor, que no se quede fuera del mazo del suscriptor, no sé si me he explicado. Huele a caca, ¿eh? Huele a truco seguro del rival. Voy a atacar igualmente. Si tiene un truco, pues bienvenido sea. Sí, un 4-6 a coste 3 no es tan mal, para limitado, porque al fin y al cabo es un 4-6 sin habilidades. Hemos hecho bien en atacar entonces, parece ser. A ver, guerrero, guerrero, y es por fuerza, ¿no? Venga, sí, es que este bicho es bueno. Yo lo infravaloré al principio, ¿eh? Pero realmente, aunque solamente sea por hacer que esto no pueda bloquear, ya hace algo, ya es útil, ya ha hecho su trabajo. No hagáis caso a mí, no copiéis, no copiéis el mazo a mano en un blog de notas y mandáis una foto, por favor. Eso es broma. ¿Qué? ¿Qué? O sea, gasta una carta en matarnos un bicho para dopar a su bloqueador, su único bloqueador. Ah, vale, cuidado, es que viene uno más grande, bastante más grande. Yo voy a atacar. Ah, bueno, lógicamente, porque el suyo solamente aguanta 4. Perdón, solamente pega 5, quiero decir. O sea, que el ataque es bueno. Y esto es mejor todavía, que ganamos ahora un porrón de vidas. Bueno, 4, 4 vidas. Y esto también en el infravaloré. Es que este limitado es bastante peculiar para mi gusto, ¿no? Este limitado, el de Zendikar, es bastante peculiar para mi gusto. Pero me gusta. Aunque he visto muchas, es que he visto muchas críticas de por ahí de los pros que si es muy malo este formato limitado, que si es muy random, no sé, a mí me gusta. Estaba dándole vueltas a si merece la pena atacar con el Tazri o no, no merece la pena. Y aquí también tengo mi duda, de si haber jugado esta depta dándole otra carta a mis rivales es buena idea. Porque imaginad que justo encuentro la respuesta a esto. Pues la he liado. Pero con este Tazri ahora nos da... Podemos empezar a mirar cartas del top y empezar a robar cartas extra. Mira, aquí Rules pregunta ¿Jugaron la app de Magic 2015 para Android? Hay un gran fan aquí que es Jesús. Jesús, estás por ahí. Yo soy muy... A mí no me gustó mucho, o sea, no me gustó esa aplicación, no me gustó el juego. Ese es el Magic Duel, ¿no? O el Duel of the Plains Walkers, o como se llame. Es que no sé muy bien cómo se llama. No sé si siquiera son el mismo juego. Pero los juegos esos de Magic que hubo para dispositivos móviles esos años a mí no me gustaron nada. Buenas Donce, ¿qué tal? Bienvenido. Venga. No, no me acuerdo ni lo que hace. Como esta Nisa no se juega. Endereza la tierra, se convierte en un 3-3 hasta la final del turno, sigue siendo tierra, aterrizaje, pone contador sobre Nisa. Vale. ¿Qué ha pachado con la Nisa? Ha hecho... Ha hecho el menos 5, puede ser. Es que no me he fijado. Bueno, no sé lo que ha pasado, da igual. Da igual, no sé qué es lo que ha pasado. Ni me he fijado, ataco con todo y listo. No tiene nada, un vínculo vital, no a ver si la he liado aquí atacando a lo loco. Es flojita Nisa, ¿no? Dice Neo que no me gustaron porque no sabes nada, porque no sé nada de la vida, ¿no? Te refieres a los Magic Duels, ¿no? ¿No te gustaron solo porque eran horribles? No me parece justificado. La verdad es que podría escribir... Por cierto, Neo, ¿has leído el libro? ¿Has leído el capítulo y el prólogo de mi libro? ¿Opina sobre eso? Anda, me interesa más. Y Matthew 84, con la carta de Gatwick, el machito, ¿jugarías un día una partida al Shandalar? Me flipa, a mí me encanta el Shandalar. Tengo una serie entera de 10 o 15 vídeos de Shandalar en YouTube. Busca en YouTube Shandalar... Bueno, con que pongas Shandalar ya te va a salir mis vídeos seguro, pero pon Shandalar Magiblog, TK por si acaso, y me cuentas. Yo aquí he venido a hablar de mi libro. Os he puesto el enlace antes, ¿no? En el chat. Lo voy a poner otra vez. Si alguien quiere leer, he dejado libres, o sea, he publicado el primer capítulo del libro, bueno, un capítulo del libro, mejor dicho, y el prólogo. Lo tenéis ahí, ¿vale? Lo podéis descargar si queréis. Estoy tentado de hacer esto, ¿eh? Y pegarle 3 cada turno. Pero voy a hacer eso y no vamos a descartar nada, ¿eh? Las 4 cartas que tenemos las queremos. Ah, el Neo dice que trabaja. Por eso no ha podido verlo. ¿Qué es esto? No va a querer bloquear, supongo entonces, ¿no? Me guardaré la inmovilización de Nahiri. Si hace crecer este bicho más adelante, bueno, ya lo mataremos. Y si robamos tierra, ojo, un par de estos, Clérigo, Bela Comete y partida ganada, ¿eh? Hemos hecho una salida bastante potente. Primer turno, segundo turno, primer turno, segundo turno, equipo. Ja, ja, aquí rules. Oh no, me atropella. Aquí rules ha descubierto el Mana Strike. No conocí, bueno, supongo que todo el mundo aquí conoce Mana Strike. Es lo mismo que Clash, mire, me robo la tierra, si es que tengo un gafe. Mana Strike es lo mismo que Clash Royale, pero con personajes inspirados en lo que es Magic. voy a jugar la tierra porque como yo va a quitar cartas no quiero que me quite la montaña. Sir G te dice, Domingo, nunca te has planteado ser profe de uni catedrático, quiero decir eso. Nah, los profesores de universidad ganan muy poco dinero y es una mafia interna en las universidades y nunca me ha interesado mucho. Hay que hacer, yo empecé el doctorado y me gustó muy poco el ambiente interno de los doctorados y del rollo universitario, al menos, no sé, en España, en las universidades madrileñas no me gustó el pelo y enseguida salí corriendo de todo eso y ya fui por libre. Supongo que es como todo, que si vas por libre tienes más posibilidades a la hora de elegir, quiero decir. Y de ganar pasta también, claro, de ganar dinero, ¿no? Joder, Neo dice, ya lo he leído y me parece un plagio de Shakespeare. La verdad es que tiene bastante parecido con Shakespeare, más pillado, sí. Pachecoense me dice, sos un capo, Drugo. Me la resube que estés hasta ahora. Acabo ya enseguida, esta partida ya es la última. Solo acabará hasta ahora porque ya aquí en España ya es la una de la madrugada y ya se hace tarde. No. Nos ha tirado un montón de antignaturas. Bueno, nos ha tirado dos. No, tres, 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 que esto también es una antignaturas. Esto no lo voy a tirar ahora, me voy a esperar yo creo. O lo gasto ya. Si robó un bicho, quiero jugar. Vamos a gastarlo, venga, va. Nos lo quitamos ya de en medio ese bicho. Ojo. Y este crece pagando maná. Dice Donce que ahí en Chile son las 7.55 de la tarde. Ah, bueno. Dice Jinhard, la carrera universitaria es muy arduo, procesosa para sacar una plaza. Yo, o sea, no pienso sacarme una plaza de nada. O sea, no voy a estar un año o dos o tres años de mi vida para que luego en un examen decitan si trabajo o no trabajo en un sitio. O sea, no sé si me pasa por la cabeza perder el tiempo con esas cosas. Es lo último que haría en la vida. O sea, yo sí trabajo en una universidad que me contraten como profesor asociado o lo que sea, pero no voy a perder el tiempo en hacer una oposición o cosas de ese estilo. Ni de broma. Aquí se viene la primera derrota, ¿eh? Bueno, muchas gracias Pachecoense. Ay, Dios mío, cuando no vea el rival y encima recuperamos este bicho, ¿eh? Espera, ¿no tengo ocho? Ah, sí tengo siete. Qué lástima. Pensé que tenía ocho. Como el juego me salía con la carta iluminada, ¿vale? Te la ilumina, pero es porque la puedes jugar como tierra. Habría sido glorioso. Habría sido glorioso. Qué lástima. Bueno, pues perdemos la última partida del draft. Tendría que haber esperado. Tendría que haber pasado turno y haberme quedado bloqueando a ver si el rival se rendía, ¿no? Pues eso, no, no. Yo si trabajase en una universidad sería porque me... De hecho, a ver, yo he recibido ofertas de universidades, pero las he rechazado porque no me interesa trabajar en un sitio para alguien, quiero decir. Yo soy autónomo, yo elijo dónde trabajo, dónde trabajo, las horas que trabajo, qué días trabajo, qué tal. Ey, ticlitic, muy buenas noches. Mira, aquí tienes tu mazo. Justo iba a cerrar el directo, pero antes de cerrarlo tienes el mazo del cangrejo. Si haces exclamación deck lo puedes ver porque lo he jugado hace un ratillo. Así que ahí lo vas a poder, lo vas a poder ver. Y notificación, grad 27 nuevos seguidores, muchas gracias, bienvenido. Entonces ya os digo que yo siempre he ido muy por libre en todo y yo toda mi vida me han preguntado a qué, o sea, yo siempre he dicho yo trabajo a estas horas y estos días y son los que hay, ¿no? Y es lo que he trabajado a nivel academia universitaria. Siempre he sido así. Y hace ya muchos años que yo ya trabajo muy poquitas horas. ¿Dónde está Volk? Vamos a hacerle una pedazo de reír a Volk que va a flipar. ¿Dónde está Volk? Está aquí. Vamos a quedarnos, Volk va a estar rankeando, ¿vale? Así que me gustaría mucho que os pasaseis todos ahí a spamear a lo loco a su canal. Vais a trolearle todo lo posible. Y bueno, que la abeja 05 no porque tienes otros que son 05 por 1 en lugar de por 2. Entonces no me parece necesario. Por eso no la llevo. Bueno, que muchísimas gracias a todos. Hacemos raid a Volk. Quedaos, pasaos por su canal. Saludadlo de mi parte. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado, por el apoyo, por los cofres, por los... Por todo. Por todo lo que ha sido otra noche genial. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y ya nos vemos el domingo en Jugando con Drugos. Hasta luego.